Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Ponte al Día en este jueves 7 de noviembre, con toda la alegría, como saben, de ponernos al día hasta las 2 y media de la tarde. Bueno, ya lo tenemos todo preparado para ponerles al día de lo que sucede hasta ahora en nuestra tierra, pero para eso necesitamos un gran despliegue, el de nuestro equipo de reporteros, que ya los ven ahí preparados en sus marcas para acompañarlos a todos ustedes en este viaje que realizamos todos los días y que hoy vamos a comenzar desde la isla de Gran Canaria. Así es, vamos a escuchar a los vecinos del Paseo de las Gaviotas en Pozo Izquierdo, en vecindario en Santa Lucía de Tirajana, que denuncian el mal estado en el que se encuentra el paseo por dos cuestiones, la presencia de aguas fecales y también los problemas de accesibilidad a las viviendas, que afecta principalmente a personas con movilidad reducida y leña santana. Se aseguran que están hartos de las promesas del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y es por eso que nos han llamado para denunciar la situación que ya lleva sucediéndose varios años. Aseguran que no pueden entrar en condiciones en su casa y mucho menos pasear por la avenida de la Gaviotas. Principalmente afecta esto también a las personas que tienen movilidad reducida. Se lo contaremos aquí en unos minutos porque estaremos con estos vecinos de Pozo Izquierdo en nuestro programa. Enseguida estamos ahí escuchando a sus vecinos y Lenia, pero ya lo saben ustedes, es jueves y eso significa en Ponte al Día que recorremos un lugar con mucho encanto de nuestro archipiélago, pura magia. Así podríamos definir el lugar que visitamos hoy, un paraje cargado de senderos y además con unas vistas espectaculares. Sara Sánchez. Sí, hoy les vamos a desvelar un lugar que muchos señalan como mágico. Aquí donde me encuentro se respira aire puro y algunos también lo señalan como el corazón de Tenerife. Y vamos a enseñar un poquito de imagen para que vean el entorno natural que en estos momentos me rodea. Si quieren conocer hasta dónde nos hemos venido, no se muevan, porque se los desvelaremos en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día. Nos va a gustar esto y mucho, Sara. Oye, por cierto, además hoy también vamos a poner el foco en el problema con el que se están encontrando muchos puntos de recogida para poder enviar todo lo recaudado a los damnificados por la dana de Valencia. En concreto vamos a estar con los vecinos del barrio de la Isleta, si recuerdan estuvimos con ellos a principio de semana, que al parecer Isaías Santana han encontrado una solución para poder enviarlo. Sí, estamos con Álvaro y estamos con Elizabeth. Ellos son los que han hecho posible que se pueda recoger todo este material y lo problemático es que cuando los que están ayudando necesitan ayuda. Vamos a desvelarles cómo ellos han encontrado esa ayuda aquí en Ponte al Día. Un minuto es que estamos ahí con esos vecinos del barrio de la Isleta, pero hoy en Ponte al Día también vamos a hablar de los más pequeños, de los jóvenes, que bien podrían ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos o incluso nuestros nietos. Y es que fíjense, Canarias es la comunidad autónoma donde más casos de acoso escolar se registran. Uno de cada diez alumnos en Canarias sufre acoso escolar. ¿Sabemos identificar los casos? Y no solo a las víctimas. ¿Sabría identificar si su hijo es un acosador? ¿Hay protocolos adecuados en los centros? A continuación, lo analizamos aquí, en Ponte al Día. Participa en Juega y Gana. Encuentra el nombre del programa en el panel y llévate un buen premio en Metálico. ¡150 euros! Pero ojo, que eso no es todo. ¿Qué encontramos al cerdito con las estrellitas? ¿Podemos duplicar? Sí, sí, has oído bien. Puedes duplicar la cantidad inicial. Para ello, mándanos un WhatsApp al 680-550-653. Y dinos tu nombre, apellido y la isla de la que nos estás viendo. Solo tienes que escribirnos al 680-550-653. Jugar y ganar. La protectora de animales ADEPAC en la isla de Tenerife hace una llamada de socorro ante la situación que están viviendo. Sin recursos y ante las deficiencias que presenta el centro, podría dejar sin recursos a más de 300 perros que han recogido, no saben qué hacer, piden ayuda y sobre todo soluciones reales. Naomi Vera. Sí, porque no hablamos de 10 ni de 20 perros. Hablamos de más de 300 perros que ahora mismo están sufriendo las consecuencias de la falta de recursos. Y que a todo esto también se suman los problemas que están teniendo las instalaciones del refugio de ADEPAC. En tan solo unos minutos les ampliamos toda la información aquí en Ponta al Día. Eso es. Enseguida el personal de esa protectora de animales nos va a contar qué es lo que está sucediendo. Desde luego es una situación bastante crítica y enseguida estaremos nosotros ahí en esa protectora de la isla de Tenerife. Bueno, cinco minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a ver cómo viene esta jornada de jueves, a ver cómo vienen esos cielos. María, muy buenas. Muy buenas, Pedro Wendy. De momento día bastante gris en el archipiélago canario. Seguimos hablando, por lo tanto, de nubosidad. Y lo vamos a ver con estos titulares. Ya lo ven, cielos encapotados por el momento. Pero eso sí, con todavía esa presencia de calima en el archipiélago canario. Con respecto al episodio de calor que estamos viviendo, bueno, pues sí que es un episodio además bastante intenso que se va a ir intensificando en las próximas horas. De momento estamos hablando de valores de 30 grados en zonas de interior orientados al sur, como por ejemplo también se podrían dar estos valores en Puerto de la Cruz, en Tenerife. Pero además también en el interior de la isla de Fuerteventura. Con respecto al viento, de momento pocas rachas de poca intensidad y además también un oleaje que de momento se mantiene tranquilo. Bueno, momento para saber qué tiempo hace hasta ahora del día. Para ello nos vamos a la zona de Más Palomas, en la isla de Gran Canaria, con lo que estamos en directo con Isaías Santana. Muy buenas. Esta es la cara que se me queda cuando hace mucho calor. Y es que eso es lo que está haciendo. Muchísimo calor. Y nosotros, como nos gusta llevar todo al máximo exponente, hemos ido a uno de los sitios con más calor de Gran Canaria, a Más Palomas. Y aquí estamos. Y evidentemente queremos enseñarles las vistas. Ahora mismo Juan se va a ir para allá, para que ustedes vean las vistas que tenemos aquí. Ahí el campo de golf, el faro de Más Palomas, la duna. Y lo que también se ve es algo que permite o no permite que se vean las cosas, que es la calima. Vamos a tener bastante calima. Ahora mismo estoy viendo el tiempo a través de uno de los termómetros que hay aquí, al ladito en Más Palomas. Y marca 27 grados. Las máximas serán de 28 grados. Eso sí. También va a haber algo de viento. Recuerda, algo de viento, calima y sol para la playa. Mañana el tiempo no estará tan de playa. Y en Tenerife, Miriam, ¿qué tiempo hace por ahí? Buenas tardes. Aquí en Tenerife, concretamente en Santa Cruz, nos encontramos a unos 24, 25 grados. Ya ven que yo no llevo suéter ni nada. Y aunque el cielo está un poquito nublado y el mar completamente plato, la sensación térmica que hace es de un poquito de bochorno. Solo corre una ligera brisa, pero las sensaciones de este calor, como les comentaba, esperemos que conforme va avanzando el día, las nubes se despejen para que todos podamos disfrutar de una tarde maravillosa de jueves con un sol que decirles. Esperemos que sea radiante. Gracias, Miriam. Gracias, Isaías. Momento para ver cómo está la cosa por costas. En este caso, nos vamos a la zona de la frontera, en El Hierro, para comprobar sus piscinas naturales. Como pueden ver, un día también gris en este punto, con el mar por ahora en calma. Pero, desde luego, por esa imagen, no nos deja un día apetecible para pegarnos un chapuzón debido a esa nubosidad de tipo medio-alto que deja, como digo, un día un poquito más gris de lo habitual. Pues sí, sin duda. Además, bueno, en la imagen se puede ver claramente que está la cosita como apagada, ¿no? Un poquito gris. De aquella manera. Bueno, aún así, María, nosotros decidimos abrir nuestras ventanas afortunadas. Absolutamente, Wendy. Abrimos nuestras ventanas afortunadas de par en par. Así que, señoras y señores, siéntense y disfruten de este, uno de los mejores momentos, vamos a decir, del programa Ponte al Día. Vean. Muy buenas, afortunados. Hoy la calima y las nubes empañan a la luna, pero aún así estas ventanas llegan con mucha fortuna. Porque ¿quién le pone precio a este candilazo en la isla bonita si es que mi corazón por estas vistas tiritas? Porque aquí cerramos las heridas cerca de las olas, y más si estamos en las canteras iluminados por tantas farolas. Que no les tomen el pelo, díganme en dónde podrán encontrar ustedes estos cachitos de cielo. Aquí hasta las nubes se adoran y nos dejan atardeceres que nos enamoran. Y si no, que se lo digan a Inoa, que cada vez que mira hacia arriba se emociona. Así que no pierdan la perspectiva, aquí brindamos por cada pedacito de arena, porque nos llena de vida. Bueno, la actualidad, Amanda, María, en Canarias, situación de pre-alerta por riesgo de incendios forestales. Efectivamente, Pedro. Miren, como saben, ese ambiente otoñal ha durado muy poquito en el archipiélago canario. El frío tal cual vino se ha ido prácticamente. Estamos con un inicio de semana con temperaturas bastante altas, nada propias para la época del año en la que nos encontramos. Y además, por si fuera poco, con esa irrupción de calima en el archipiélago canario. Por lo tanto, era cuestión de horas que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias volviese a activar esa situación de pre-alerta por riesgos de incendios forestales. En estas islas, La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, pero también la isla de Gran Canaria. Sepan que estamos en una situación de ambiente seco y cálido a la que además se le suma esa calima. Y además, también esa situación de sequía bastante larga y que va a durar prácticamente hasta el fin de semana. ¿Hasta cuándo va a estar activa esta situación de pre-alerta? De momento, Pedro, Wendy, es pronto para decirlo. Recuerden que la anterior se activó en el mes de marzo y duró hasta el 28 de octubre. Bueno, momento ahora para conocer la previsión, María. Eso es, Wendy. Y dicho lo cual, vamos a ver cuál es la previsión de cara a la jornada de mañana, viernes. Vamos a verlo con esos mapas. Comenzamos en la parte occidental. Ya les digo y se los decía antes también que las temperaturas van a seguir aumentando a medida que vayan avanzando las horas. Fíjense porque de cara a mañana estamos hablando de valores que superan los 30 grados. En el caso del sur de la isla de Tenerife podrían estar los valores cerca a los 35 grados, incluso superiores. De momento las capitales 28, 26, 28, más bajita en el caso de Valverde en la isla del Hierro sobre los 22 grados. También con esa irrupción que se mantiene de polvo en suspensión en este lado del archipiélago canario y con respecto al viento, viento de sur, sureste. De momento esta es la situación, ya les digo, precaución mañana en este punto del archipiélago por esas altísimas temperaturas. Y más o menos es una copia lo que tendríamos en la otra parte del archipiélago, en la parte oriental. Fíjense si no, temperaturas bastante altas, superiores a los 35 grados en puntos de Gran Canaria, pero también de Fuerteventura. En esa zona interior, en las capitales termómetros que prácticamente nos da incluso escalofríos. No por el frío, todo lo contrario. Temperaturas vertiginosas, 28 en Puerto del Rosario, 28 en Arrecife y 26 en las palmas de Gran Canaria. Recordemos que estamos en noviembre, son temperaturas absolutamente anómalas para la época del año en la que nos encontramos. Y por supuesto también Pedro Wendy continuará también esa situación de calima aquí en las islas. Bien, podría ser un mapa rescatado de cualquier mes del verano, pero no es el mapa de mañana 8 de noviembre. Bueno María, ahora cambiamos un poquito más de tono, vamos a ver qué está pasando fuera del archipiélago y evidentemente la mirada la seguimos poniendo en Valencia. Absolutamente, por supuesto Pedro, seguimos con los ojos bien puestos y con toda nuestra atención y corazón en la comunidad valenciana. Fíjense en estas imágenes porque desde luego es una cronología perfecta de lo que ocurrió en la localidad de Chiva, una de las zonas de la olla de Buñol. A las 4 de la tarde el agua ya corría con bastante fuerza por la zona. No es solo lo que caía de agua en estos puntos, sino también la escorrentía que llegaba de puntos más altos de la comunidad. Como ven a las 6 de la tarde la situación ya era desastrosa. Vehículos amontonados, más de un metro de agua y a las 8 la situación ya era dantesca. Viendo estas imágenes es inevitable que uno no se indigne al saber que la alerta llegó a las 8 de la noche, demasiado tarde, cuando mucha gente ya se encontraba en las calles y en plena autopista. Sin duda, demasiado tarde es la frase que más se ha escuchado en estos últimos días. Otra de las aristas de esta tragedia pasa por identificar a más de 80 cadáveres de la comunidad. Es por eso que la Guardia Civil ha hecho un llamamiento a las familias de las personas que siguen desaparecidas para que se personen en la comandancia con toda la información posible que ayude a la identificación de sus allegados, así como también muestras de ADN. Por cierto, recordamos que por el momento hay 211 personas fallecidas en Valencia. Y en medio de tanta convulsión y tristeza, también hay momentos de agradecimiento. Escuchen. Minutos de agradecimiento mientras suena el himno de Valencia. Desde luego, la población de los pueblos de interior muestran así su agradecimiento a los efectivos y voluntarios de toda España que trabajan a destajo en estos pueblos, limpiando como ven y saneando y atendiendo también a toda la población afectada, que desde luego son, ya lo saben ustedes porque lo hemos dicho en varias ocasiones en este programa, 69 los municipios afectados de toda esta comunidad levantina. Impresionante esa imagen de tantos voluntarios limpiando el barro que todavía inunda las calles de muchos municipios de la provincia de Valencia. Dentro de unos minutos también un equipo de este programa va a llegar también allí, esas zonas afectadas lo vamos a contar en directo y también las muestras de solidaridad que continúan aquí en el archipiélago. María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, en este punto avanzamos. Cuando pasan 14 minutos de las 12 del mediodía, nos vamos a ir hasta el norte de la isla de Tenerife. Concretamente, nos vamos a ir hasta Tacoronte. ¿A qué? Se preguntarán ustedes. Pues vamos a tonificar el cuerpo, señora. Sí, cariño, prepárate, cariño, porque nos vamos a un taller de zumba que se enmarca dentro del programa de actividades extraescolares gratuitas que ha organizado el propio ayuntamiento de Tacoronte. Unas actividades que están programadas para 2024-2025. Y oye, pues que no nos hemos querido perder. Miriam Soler, adelante. Sí, nosotros seguimos por aquí. Todas estas supermujeres ya están, como ven, realizando su clase. Pero lo primero de todo es saber un poquito más acerca de estos talleres. Así que vamos a hablar con Celia, que es la instructora. Buenos días, Celia. Cuéntanos un poco acerca de estos talleres. ¿Cuánto tiempo llevan desarrollándose? Pues mira, concretamente aquí en Tacoronte, yo personalmente, como instructora municipal de Zumba, llevo 11 años. ¿Y estos talleres son para todo el mundo o solo para residentes de Tacoronte? A priori se abrió inscripciones en los primeros años, que era exclusivamente para gente de Tacoronte. Al cabo de los años se ha demostrado que hay gente de cercanías de municipios limítrofes que estaban interesados. Había una gran demanda y se ha abierto un poco en el que principalmente es para residentes en Tacoronte, pero también está abierto a si quedan plazas que se puede inscribir a alguien de fuera. En concreto, este taller de Zumba, ¿qué objetivo tiene? Pues mira, principalmente el objetivo, como cualquier disciplina fitness, que es realizar ejercicio de forma divertida, realizando pues como es concretamente la filosofía de Zumba, mezclar fitness con pasos de baile. O sea, la diversión, ejercitar, un poco desahogar cuerpo, mente, un poco de todo. Pues muchas gracias, Celia. Te dejo por aquí para que sigas con tu clase. Voy a hablar con alguna de las usuarias para que me cuenten un poquito más. Vamos por aquí a ver que me cuenten un poquito. Tengo por aquí a una que ya lleva muchos años. ¿Cuántos años llevas en este taller? Diez. Diez años ya. Diez años, sí. Todos los días. Porque este taller no solo está aquí, están más puntos de... Más locales del municipio. Pues te dejo por aquí que estás a tope para que sigas con la clase. Y vamos a hablar con otra usuaria. Cuéntame un poquito tú. Perdona por cortarte la clase que te veo súper a tope. ¿Qué te transmite y qué te aporta a ti esta clase? Uf, no te puedo ni explicar porque vengo mal a lo mejor y cuando llego aquí ya, cuando salgo, salgo nueva. Desconectas al 100% porque además conoces a un montón de gente que venís, vienen todas ustedes muy a menos. Sí, sí, venimos dos veces en semana pero a veces no vamos con ellas a las otras clases. Y en concreto usted, María Nieves, ¿solo hace este taller o se ha apuntado a otros talleres de Tacoronte? Esto lo hago en el taller este, o sea, por el año. Después, cuando tenemos vacaciones, que ya se acaba el taller, seguimos con ellas después en privado. ¿Pero se ha apuntado a otros talleres de Tacoronte aparte de Zumba? Sí, 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 al de pintura, dibujo y pintura. Madre mía, Zumba y pintura, o sea, tiempo río. Me encanta. Pues nada, te dejamos por aquí para que sigas disfrutando de la clase. Lo único que te aconsejo es que todo el mundo tiene que probar Zumba. Vamos, que tú recomiendas. Y sobre todo con esta monitora porque esto es un vacilón. Bueno, ya vemos a todo el mundo lo contenta que están porque esta clase es un éxito. Es un éxito, sí. Pues muchísimas gracias, te dejamos por aquí. Ya han escuchado, esta clase es todo un éxito y hay muchos más talleres aparte de Zumba aquí en Tacoronte en este año 2024-2025, al que, pues, en este caso muchos residentes de Tacoronte pueden apuntarse y disfrutar de ellos. Bueno, pues ya lo saben todos los vecinos de Tacoronte que ya está abierto el plazo de inscripción en todas esas actividades extraescolares para la temporada 2024-2025. Ellas de esa clase de Zumba salen renovadas. Desde luego que sí. Ay, que da gusto, que sí. Luego te pones a hablar. Luego, bueno, pues un cortadito. Y eso hay que... No es solo la clase, sino el antes y el después. Es lo que es lo justo. Eso es lo importante. Al final eso lo me gusta. Bueno, deporte, pero también buena alimentación porque hay que comer sano y en la medida de lo posible sin complicaciones. Y si digo esto, tienen que presentar ya a Oriana Severino que está ya con nosotros en nuestra cocina. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Oriana, ¿qué vamos a cocinar hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un falso sushi de calabacín. Ajá. No vamos a utilizar ni arroz ni el alga tradicional, sino que lo vamos a hacer con base de huevo y calabacín. Y luego lo vamos a rellenar con queso crema, salmón ahumado y aguacate. Y vamos a terminar con un poquitito de sésamo. Un poco como los rollitos estos de zanahoria que hicimos el primer día, ¿verdad? Ah, que parecido. Un poco así, ¿no? Más o menos. Más o menos. No saben igual, ¿eh? Ya les advierto yo que no saben igual, pero por ahí por la línea. Pero que nos va a gustar seguro. No, no, eso sin duda. Bueno, pues empezamos con el calabacín al que le vamos a quitar las puntas para que nos queden lo más parecido posible el corte. Y con el pelapapas, que también puede ser con una mandolina, cortamos. Sale muy bien con el pelapapas las láminas de calabacín. Hay que tenerlo en casa. Sí, 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 es muy útil. De verdad que sí, ¿eh? Vale para todo lo del pelapapas, de verdad que sí. Bueno, y si tú eres tan amable, Wendy o Pedro, podemos ir poniéndole un poquito de calor a la sartén, que la vamos a poner con calor medio, ¿vale? Y le vamos a poner un poquitito de aceite. Y yo voy a aprovechar estas que salieron más gorditas. El aceite, Pedro. Hoy es el pinze, Pedro. Yo cocino muy bien, que no lo estés diciendo ahí en plan. Para cocinar, para comer, que estoy viendo los palillitos aquí. Para todo hoy, Pedro se presta. Yo tengo una ilusión de verlos comer con palillos. Dios, mira qué cruz, qué cruz, señor. Usted no lo sabe, no lo saben bien. Bueno, tenemos ahí ya un poquito, un poquitito de aceite. Lo repartimos bien. ¿Cómo, Daniel? ¿Daniel, querido director, qué no? Claro, que nos está diciendo que claro que comemos con palillos. Sí, lo intentamos, lo intentamos. Lo que Pedro lo intenta. Entonces hoy, como confiamos tanto en él, sabemos que va a disfrutar de este plato con los palillos. ¿Por qué siempre tengo que quedar mal yo? Pero porque vas a quedar mal. Pero porque vas a quedar mal. No, nada, nada, nada. Bueno, miren, vamos a poner, hacer el calabacín un poco así. Las láminas las acomodamos unas al lado de las otras. Estoy cogiendo, intentando coger las más gruesitas para que nos queden bien repartidos. Y vamos a batir un par de huevos para ponérselos encima ahora. Venga. Y que nos quede, pues, la... Como si fuera una especie de tortilla, ¿no? La tortilla, exacto, que es lo que vamos a utilizar ahora. Oriana, últimamente con la comida moderna se utiliza mucho el término de falso ravioli. Sí. Falso sushi. Que sustituimos los ingredientes por algunos más sanos, que es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, exacto, pero es que sobre todo para eso, porque podemos jugar un poco con el tema de... Las formas también, yo creo que tiene mucho que ver. Y hay platos, por ejemplo, tradicionales que están un poco cargaditos de calorías y que a lo mejor haciendo, pues, este, el falso, pues, los dejamos más listos. Esto le viene también muy bien a Pedro. Yo no sé si tú lo has visto en redes sociales, pero él se está poniendo en forma. Sí, 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 hombre. Mira, una sentadilla, corre con la... Si no lo han visto, entren en el perfil de Pedro Machín en Instagram. No para, por favor. No para de hacer ejercicio. Son las 2 y 20, tenemos que llegar a las 2 y media. Yo estoy informando de nuestro querido presentador. Qué paciencia. Pues coge recortes. Tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupada, no me voy a ir por hacer recortes. Cocinando estás muy ocupada. Conciliando, la verdad, conciliando. Hay que conciliar también con uno mismo, haciendo deporte. Bueno, ya te estás cogiendo carrerillas para allá. Ah, vale, mira cómo no nos gusta. De verdad. Bueno, venga. Yo no sé ustedes, ustedes arreglen sus problemas de deporte y de alimentación. Que parece un matrimonio hoy, no sé qué será. Totalmente. La cosa es que hay que poner a hacer esto a fuego medio, despacito, a que se cocine. Y luego ya regresamos con el... Bueno, pues vamos a dejar que se haga eso. Ese falso sushi de calabacín, que bien podríamos llevárnoslo en un tupper para irnos de excursión al rincón con más encanto que visitamos hoy. Estamos en la isla de Tenerife, un paraje con muchísimos senderos, con unas vistas espectaculares. Y podríamos decir, bueno, pues que su color es el color verde. Yo no voy a decir nada más. Es mejor que lo vean con este reportaje de Sara Sánchez. Sara, ¿estás preparada para descubrir un cachito de anaga? Preparadísima. Bueno, sígueme. José María, ¿qué hace especial Anaga? Mira, yo siempre lo he dicho, también porque lo he leído, pero Anaga es una isla dentro de otra isla. O sea, lo que tenemos en Anaga, si es verdad que en el Monte del Agua y en muchos lugares de la cara norte de Tenerife podemos encontrar, que es su bosque de laurisilva. Pero las peculiaridades de Anaga, sus barrancos, su idiosincrasia, la forma de ser de la gente, el acceso, la meteorología, es exclusiva de este lugar. Anaga tiene una particularidad, ¿no? Que tiene una red de senderos muy bien marcada y muy bien definida. Y luego existe una red secundaria de caminos, que los conocen los vecinos, los montañeros de toda la vida. Muchas empresas como la mía, como Patea de los Montes, realizan a veces recorridos que mezclan. Los PR, los pequeños recorridos, con veredas, caminos, atajos. Para los amantes de la naturaleza, Anaga es un sitio de tranquilidad, paz y magia también. Tiene todos sus componentes, eso es verdad. Pero es verdad que algunos días, como los domingos, esa paz ya no es tanta paz. Porque, claro, a los turistas que nos visitan sumamos los residentes y a veces se satura determinadas zonas de Anaga. Tenemos que mimarla todavía mucho más y mantener un ligero control de acceso en determinados recorridos. Porque es que a veces no sabes si estás en un centro comercial o en un bosque de laurisilva. La mezcla de entorno, silencio y viento genera una sensación muy agradable. Nosotros a veces realizamos algunas prácticas, entre comillas, de contacto absoluto con la naturaleza. Que es, por ejemplo, probar a descalzarte y andar descalzo en un terreno más cómodo que este. Para que todas tus sensaciones aumenten, ¿no? Y al final es increíble, ¿no? Ese ratito de silencio con los pies descalzos sin llegar al Nirvana. Son sensaciones muy guapas y la gente lo agradece un montón. Eso que comentaste de los pies descalzos lo voy a probar ahora mismo. Se ha hecho muy famoso, pruébalo. Pero descalzo, descalzo, descalzo. Claro, claro, claro. Sin calcetines. Me está gustando ya. Me está gustando ya. Vamos a ir caminando. Venga, tú primero. La verdad que notar el suelo también húmedo y fresquito. Oye, me está gustando. Yo no sé si terminar la ruta ya directamente descalza. Bueno, inténtalo, a ver. Bueno, no lo sé. No sé si podré. Acabamos de llegar al último punto de esta ruta, José María. Y hemos llegado a uno de los puntos más famosos aquí en Anadá. ¿Qué ha ocurrido con este lugar? Pues que, bueno, primero unos fotógrafos profesionales hicieron un... Lanzaron unas imágenes preciosas. Y después, claro, con la llegada de esta última tecnología de móviles ultra power que sacan fotos increíbles. Pues claro, cada vez, cada... Esta foto está en el móvil de todo el mundo que vive en la isla de Tenerife, ¿no? Tengas moto, tengas... O sea, vengas con tu moto, vengas con tu coche, con tu amigo grupo de ciclismo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que ha degenerado, ¿no? Esto no vale todo por la foto, porque, bueno, hemos observado que las paredes están completamente marcadas con nombres. Pero hay veces que no puedes pararte aquí a sacarte una foto porque no cabemos. No le podemos poner puertas al monte. Rincones con encanto que nosotros mostramos aquí en Ponte al Día porque son nuestros, forman parte de nuestra tierra, pero que hay que cuidarlos, que hay que protegerlos. Y ya lo estábamos escuchando, esa reclamación, esa denuncia, que al ser un sitio tan atractivo se ve, bueno, pues lleno de aglomeraciones porque son muchas personas las que lo quieren visitar. Así que precaución, cuidado y, por supuesto, respeto al medio ambiente porque es donde vivimos y es lo que tenemos. Hay que cuidarlo, desde luego que sí. Bueno. Aquí continuamos. Y hay que cuidar el estómago también. Hombre, por favor, solo primero. Pues ya tenemos la tortillita que ya se nos ha hecho y ahora ya lo que vamos a pasar es a rellenarla. Que, evidentemente, como siempre digo, todas estas cosas son opcionales, pero vamos a intentar hacerlo así como lo más sushi posible. Vale. Entonces le ponemos primero el queso crema. Lo untamos todo de queso crema. Lo untamos todo de queso crema, lo cubrimos bien. A ver que lo ponemos bien aquí. Queso crema, si puede ser light. Hombre, hay. Que hay varias opciones en el mercado. Si puede ser ligerito, pues mejor que mejor. Sí, señora. Pues mira, lo cubrimos así. Ahora vamos con el salmón, que lo voy a poner aquí por aquí. También cubrimos toda la plancha con el salmón. Le damos el visto bueno a todos los ingredientes que estás añadiendo. Sí. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Muchísimo. Me gusta, bueno. Me gusta que le guste. Pero voy a acercar esto. Sí, tranquilo. Y voy a coger. Son muy de sushi también. El salmón, el queso. Sí, el aguacate también, el queso. Es que esa combinación es ganadora también. Sí, sí, sí. Y mucho corrida. Qué rico está. Sí, sí, sí. Pero bueno, que ya lo he dicho, también se puede rellenar. Hay gente que no le gusta el pescado así también. Bueno, pues con aguacate solo, con alguna verdurita. Exactamente. Uno se remedia como puede. Con lo que tenga en casa. Porque también hay que entender que, bueno, pues el salmón tampoco es que sea lo más barato del mercado y el aguacate ya se va a perder. No, y da gracia si lo encuentras. Bueno, pero una vez al menos hacemos este falso sushi con esto y luego otras pues le echamos atún y plátano. ¿En qué? ¿Plátano? ¿Cómo? ¿Plátano? Bueno, bueno. No, no, no. ¿Tú has probado el sushi con plátano? No, pues la verdad es que no, por eso me sorprende. Yo es que le echo plátano y piña a todo lo que pese. Madre mía, qué tropica. Oye, pero con mango sí lo he probado y con mango está muy rico también. Mira, tengo una cosa que he probado el sushi. Con plátano, así como flameado, así calentito. Y eso no lo he probado. Mira, buenísimo. Plátano, ¿pero por encima o dentro del sushi? Por encima y dentro también. Ah, pues mira. Prueba, Loriana. Lo voy a probar, lo voy a probar. Lo voy a probar, ¿no? De verdad, hombre, a mí esas combinaciones... A donde hemos llegado. Bueno, pues ya, ahora ya lo que vamos es a enrollarlo, lo enrollamos todo así y lo vamos a cortar donde tenemos los límites del calabacín. Entonces, estos culitos que se quedan aquí como más feitos, vamos a quitarlos y cortamos aquí. Así. Así, qué bien. Y ahora ya lo servimos. Y ahora ya toca el momento palillo. Ay, qué bien. Qué divertido. A ver, también aquí vamos a remar un poquito en favor de Pedro y es que la pieza de sushi es grande. Bueno, no, tendría que ser más fácil. Da igual, que yo me lo voy a comer igual, o sea... Sí. Pero no vendas que no sé comer con palillos porque es mentira. No sea falso, porque usted antes de empezar esta cocina me dijo que le costaba comer con los palillos, si no, no hubiera estado yo con tanto calabacín. Que me gusta más con cubiertos. Bueno. Y que le costaba un poquito también. Oye, pero no pasa nada. No, que... No pasa nada, no pasa nada. Si no... Mira todo lo que me quejo, que estoy así calladito, escuchándote. A ver qué tienes que decir. También con un poquitito de salsa de soja y le ponemos las semillitas de sésamo por encima. Y oye, esto es una cenita súper rica. Pues sí. Ligerita, divertida. Yo seré una que se le está pasando por la cabeza todo el fin de semana. Pues no, pues no, no lo voy a hacer el fin de semana porque voy a casa de mis padres. Todos el fin de semana, este fin de semana no toca. Bueno. Maravilloso. Aquí tenemos este plato maravilloso falso sushi. Luego después nos va a tocar a nosotros, pero hoy le toca a otro miembro de nuestro equipo que lleva ya un rato ahí frotándose las manos. No, un rato no. A ver si lo llamamos. Bueno, 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 bueno. El apartamento de grafismo. Pero no, Pedro, no lleva un rato. Lleva semanas detrás de este momento deseando probarlo. Yo llevo los días sin comer. O sea, que... Ay, madre. Adelante. Seba, es todo tuyo. Tiene los palillos, tiene también el cubierto. A ver, la cultura japonesa, se supone que te lo puedes comer con las manos. Oye, también. Por respeto, por respeto. Claro, claro. Al chef, me lo puedo comentar. Pedro es muy partidario de ese plan también, ¿eh? Y no se asusten, me lo voy a meter entero, ¿vale? En la boca. No, claro. Primer plano, Chus, por favor. Ahí está. Ay, mi madre. Claro, es que tienes que saborearlo todo. Claro, pero que mastique un poco para que nos cuente. Lo que queremos saber es si sabe. Mañana nos cuente si sabe. Está buenísimo, ¿eh? Encima, el salmón con el aguacate marido es una combinación que me gusta bastante, así como el plátano y el gofio que también funciona. Sí. Muy bien. Está riquísimo y muy fresco. Está buenísimo. Me alegro, pero si estamos probando todo un crítico gastronómico. Aquí sin saberlo. A ver, si a ellos se me da bien comer, no voy a mentir. Ah, hombre, no sabes tú nada. Como te queremos, ¿eh? De verdad. Gracias. Nos ha encantado. Mira, mira, mira. Oye, oye, qué bueno. Que lo definiera tan bien. Maravilloso. Mejor imposible. Mejor imposible. Te digo que es que nuestro equipo de grafismo es que es un fuerte y que son maravillosos todos y los queremos. Que toca probarlo nosotros. Pero todo entero. Venga. Un poquito. A ver. Un poquito. Toma, cariño. Que no, que yo lo voy a coger con las manos. Muchacho, coge con los palillos que tú sabes y nos vayas vendiendo, que sabes. Sí, de verdad. Mira, ya es que ya se rompió con los palillos. Mira, es que no te voy a hacer caso. Ala. ¿Todo? Pero bueno. Pero Pedro. ¿Qué te pasa? Que no. Estoy parado ya. Bueno, con las manos dicen que la comida sabe mucho mejor en ocasiones. Es verdad. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno. Oriana, ¿qué te digo? Yo lo pruebo después porque tenemos que continuar con el programa entre lo que aquí mi amigo se recupera. Gracias. Gracias a ustedes. Nos ha encantado muchísimo el plato de hoy. Bueno, en este punto nos vamos a ir hasta la isla de Tenerife, concretamente hasta la protectora ADEPAC. Allí hacen una llamada de socorro debido a la situación que están viviendo. Falta de recursos, carencias del centro y lo cierto es que esta situación podría obligarles a dejar a más de 300 perros sin refugio. Hasta allí nos vamos, Naomi Vera. Sí, me encuentro ya con Yajaira, presidenta de ADEPAC. Yajaira, ¿realmente la situación que están viviendo ahora mismo en la protectora es crítica? Pues sí, es muy, muy crítica. Estamos solicitando un SOS porque es tan crítica que podemos decir que el lunes los perros casi no comieron, que los trabajadores hace dos meses que no cobran, que tenemos más de 40 perros urgentes de operaciones que hacerles, que no sabemos ni cómo seguir. Y todo porque la administración no cumple en fecha y manera de abonar las subvenciones. No estamos hablando ni de 10 ni de 20 perros, estamos hablando de más de 300. Bueno, aquí en el albergue ahora tenemos 339 quitando, sin contar los 60 y pico perros que tenemos en casas de acogida, con los cuales también nos tenemos que acercar. Cada perro además con sus necesidades especiales. Ahora mismo estamos dentro de lo que es el recinto de los perritos mayores, de los perritos senior, pero estamos hablando que son más de 300 perros, cada uno con sus necesidades. Muchos perros que son viejitos, otros que necesitan un medicamento específico. Bueno, además siempre se ha caracterizado porque tenemos muchísimos animales mayores y como bien has dicho antes, cada uno tiene su patología y necesita su medicación. Todos sabemos que casi todos los mayores toman medicación cardíaca, renal, hepática y esto es un coste añadido. No es lo mismo tener 100 cachorros que tener 100 viejos. 100 cachorros además van a salir, pero los 100 viejos no van a salir. Y la gente, aunque cada vez la gente va adoptando más, lo que es una realidad es que perros mayores y grandes no salen y esto es lo que se van quedando en los refugios. No come lo mismo un perro de 30 kilos que un cachorro. Es unas medidas desproporcionadas. Aquí hay muchos animales, hay muchas necesidades y lo que es una injusticia es que al día de hoy estemos solicitando una ayuda pública para que la gente nos haga llegar lo que pueda para que ellos coman. Y a esto se le suma también la situación que están viviendo los trabajadores que llevan dos meses sin cobrar. Hombre, los trabajadores llevan dos meses. Tienen que tener en cuenta que ellos también tienen sus familias y sus problemas y como todos los que tenemos problemas, la cabeza siempre está funcionando. Aquí hay que tener una energía buena, hay que estar en sintonía, hay que estar tranquilo y obviamente no puedes estar tranquilo cuando tú tampoco tienes dinero ni para subir a pagar la gasolina para poder venir a trabajar o para comer. Es una situación realmente complicada. Yajaira, si te parece, nos vamos a quedar precisamente contigo todavía por aquí, por ADEPAC, en el refugio, porque también, Pedro Wendy, a toda esta situación de escasez de recursos que está afectando ya a la alimentación de los perros, se suman también problemas en las instalaciones. En tan solo unos minutos le seguimos ampliando toda la información. Gracias, Naomi. Enseguida volvemos a esa productora ADEPAC en la isla de Tenerife para que nos sigan relatando esa situación tan crítica que están viviendo y también la difícil situación a la que se podrían enfrentar hasta 300 perros que tienen ahí en esa productora. Nosotros cambiamos radicalmente de asunto, de tono también, pero seguimos en la isla de Tenerife porque se va a convertir este fin de semana en la isla de los festivales, porque en el recinto portuario, muy cerquita de Plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, el viernes va a tener lugar el I Love Reggaetón y el sábado tienen todos ustedes una cita, si son nostálgicos, de la música de los 90. Nos vamos a ir ya hasta allí, Miriam Soler, entiendo que lo tienen ya todo preparado y creo que estás ya con dos personas muy especiales. Sí, me encuentro ya con las Canarias, que es uno de esos nombres que aparece en el cartel de este próximo viernes en el I Love Reggaetón. Chicas, ¿cómo se encuentran de cara mañana? Pues con muchas ganas de reencontrarnos con nuestro público, poder actuar en Tenerife, pues maravilloso para nosotras, cerrar la gira aquí en casa. Esto mismo que has comentado, ¿qué significa para ustedes poder pasar con vuestra gira por aquí, por su isla? Pues muchísimas cosas, un reencuentro, como dice mi hermana, con nuestro público, que fue el primero que apoyó nuestra música, el ver caras conocidas porque van a estar amigas, familiares, todo el mundo. Y lo hablábamos antes en la rueda de prensa que, bueno, no es por presumir, pero es que el público canario tiene algo súper especial. Llevamos, bueno, todo el año en gira, no solo con Ser Music, sino también en gira de nosotras, de las Canarias, y se nota, se nota ese calorcito que llevamos los canarios y esas ganas de fiesta. Porque es la primera vez que ustedes participan en este festival o ya han participado otras veces. No, nosotras llevamos con este festival muchos años, yo alrededor de tres años por lo menos, y es impresionante, o sea, se van a quedar alucinando con el pedazo de espectáculo que todos los artistas mostramos en el escenario con las luces, todo audiovisual, es maravilloso poder estar aquí porque es un festival increíble donde disfrutamos muchísimo y aparte pues ya es parte de nuestra familia, los queremos a todos muchísimos y nos sentimos como en casa cuando giramos con ellos. Ya es parte de vosotras. También comentaban antes en la rueda de prensa que van a cumplir en nada 20 años, o sea que es una buena manera también de celebrar todo esto. Sí, este es el mes que hacemos aniversario, el 24 de noviembre hacemos ni más ni menos que 20 años con el tubo de Canarias y bueno, súper felices de poder seguir haciendo lo que amamos que es hacer música y que sean 20 años más. Bueno, y también queremos decirles que estén pendientes de nuestras redes sociales porque hay muchas cosas importantes que vamos a anunciar, así que estén pendientes de todas nuestras redes sociales, Canarias oficial. Muchas radios chicas ya la han escuchado, estén pendientes de sus redes sociales y sobre todo tienen en Tenerife dos planes muy distintos y a la vez muy similares para disfrutar, cómo no, de este fin de semana lleno de música. Gracias Miriam, pues ya tienen una cita con la música el fin de semana y en Tenerife. Bueno, 2 y 39, nosotros vamos a interrumpir la emisión de nuestro programa para conectar con nuestras compañeras del Buenos Días Canarias que se van a hacer eco de la rueda de prensa de la cumbre de la Macaronesia en la que participa Canarias y que se está celebrando estos días en la isla de Lanzarote. Nosotros regresamos en cuanto finalice esa comparecencia. Hasta entonces. Hasta ahora. Muy buenas tardes, aquí estamos preparados para ponerles al día, ya saben, como cada día, valga la redundancia, hasta las dos y media de la tarde, con toda la información, con todo el entretenimiento y con las pilas cargadas, por supuesto, pero no solo nosotros, sino todo el equipo de reporteros que están desplegando. Uy, sonido de aeropuerto. Sonido de aeropuerto. ¿Qué significa esto? Jueves a mediodía, un jueves, pues eso lo puede significar una cosa, que Carlos Ventura está en la casa. Que ya llegué, que ya llegué, chiquillas. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo están? Oye, pues bien. Mira, les tengo que decir una cosa. A ver. El destino de esta semana me pirra. Sí, bueno, depende, a ver. No, te va a encantar, les voy a dar dos pistas. Uno de ellos, nos vamos a uno de los países más felices del mundo. Y además, es el país nórdico más pequeño de todos. Así que, abrétense los cinturones, queridos míos. Háganlo ustedes también en casa, porque aquí arranca Aventúrate por el Mundo. Destino Dinamarca. Amigos, amigas, esta semana nos vamos de viaje a Dinamarca. Y no, esa música que están escuchando no es porque me hayan aceptado como miembro de honor en la familia real danesa. Que podría ser perfectamente, ¿eh? Eso que oyen, señoras y señores, es el himno de Dinamarca. Nos vamos a un lugar pequeño. Oye, por favor, que estoy intentando hacer un vídeo en serio. Tiene solamente 5 millones de habitantes. Pero es, y no lo digo yo, uno de los lugares más felices del mundo. Dinamarca es un país situado al norte de Europa. Está a unas 5 horas y media de Canarias y el precio del vuelo ronda los 150 euros. ¿Ve? Si es que ya se los dije yo. Miren si es un destino feliz que todavía no hemos llegado y ya están sonriendo. Hay que ver lo que te gusta ahorrar, ¿eh, hija? En este viaje conoceremos Copenhague, su capital. Escucharemos cantos de sirena. O en este caso, Carlos de Sirena. ¿Lo pillan, no? ¿No? Y estaremos la isla más grande del mundo. Y ya les adelanto que no es Tenerife. Así que no les cuento más. Prepárense para respirar uno de los aires más puros del planeta, porque aquí arranca Aventuras de por el Mundo, destino Dinamarca. Que no, Carlos, mi niño. Que se dice la D de Dinamarca. ¿Alguien le puede decir a este señor que este no es su programa? Por cierto, ¿sabían que la película Frozen se basó en un cuento de hadas danés? No saben las ganas que tenía de hacer esto. Pedro, Wendy, suéltelo, suéltelo. Suéltelo. No lo puedo ya retener. Suéltelo, suéltelo. Ya no hay nada que hacer. Qué estupendo estás Elsa de Frozen, ¿eh? Tú no tienes vergüenza alguna. Tú no tienes vergüenza alguna. Yo creo que... A ver, suéltalo, suéltalo. Es que sabes lo que me acaba de pasar que yo no lo había visto. Y digo, joder, qué favorecido estoy. Está estupendo. Y es que soy más Elsa Pataki. No es por nada. Oye. También te lo digo. Mira, te tengo que decir una cosa. ¿Cuánta cosa? Que has perdido un poco las mañas, porque ya no nos traes nada. No, pero es que tienes una explicación, hijo. Es que en Dinamarca las tiendas cierran a las 6 de la tarde. Entonces yo estaba mal. Mira, yo quería volver a ver esto. Es que, por favor. Mira, mira, mira. Ole. Ay, por favor. Es que no tengo vergüenza, maldita. ¿Sabes lo que te voy a soltar? Las cadenas del álbum de fotos. Y lo voy a abrir. Pero necesito... Claro, claro, venga. Que antes, por favor, digan las palabras mágicas. Venga, una, dos y tres. Aquí no hay Photoshop. Muy bien. En lo que yo me recupero, fíjense, en la primera imagen. Porque en este viaje a Dinamarca, compañeros, me he convertido en nada más y nada menos que en un vikingo. Y ustedes se preguntarán, ¿y esta chorrada por qué? Pues por dos motivos. Uno, porque me veo espectacular de vikingo, igual que con Elsa. También te lo digo. Y segundo, porque estos marineros eran procedentes de Noruega, de Suecia, y como no puede ser otra forma también, de Dinamarca. Me gustan más de Elsa, te lo tengo que decir. Sí, tienes un punto malote así, pero bueno. Sí, no, no quedamos con Elsa. Lo que tengo es cero credibilidad. Perdóname que te diga, a ver si me entiendes. Vámonos con la segunda foto, porque voy a dejar el barco por las bicicletas. ¿Por qué? Porque Dinamarca es un país bike friendly. Lo que en español viene siendo amigos de las bicicletas. Ojo a este dato, porque me pareció tremendamente curioso, y es que Dinamarca tiene el doble de bicicletas que de coches. Nueve de cada dietanes tienen bicicletas, y cuatro de cada diez personas tienen coches. Tanto es así que se usa que hay un carril bici que mide nada más y nada menos que 12.000 kilómetros. ¡Guau! Ahí es nada. Eso es pierna a tope. Vamos con... ¡Pierna a tope! ¡Cada uno! ¡Uno la lleva a su hereda! Las preocupaciones de cada uno que las elija... ¿Qué le pasa a ella? ¡Pierna a tope! Vamos con la tercera foto, que mira, yo me voy a tirar flores ya que nadie me las tira. Un muñeco se convierte en otro muñeco. En este caso, en un muñeco de Lego. ¿Por qué? Porque en Dinamarca es donde se inventaron estos juguetes. Y además, fíjense, se creó el primer parque de atracciones de Lego con más de 20 millones de figuras de este conocidísimo juguete. Tengo una cuarta foto. Venga, a ver. Muy importante, porque yo no me podía ir de Dinamarca sin graduarme. Ahí me voy a ir. ¡Qué bonita la foto, verdad, preciosa! Es que ¿saben qué pasa? ¡Qué cara de bueno! Que Dinamarca es un país muy famoso por su sistema educativo. Más del 80% de los daneses están satisfechos con la educación de este país y como no puede ser otra forma, se ha convertido en el tercero que más dinero destina a la educación. Un poquito de fotocomunión también, con las manos así. Por supuesto, él no va a estar. Oye, es que Dinamarca lo tiene todo. Todo, todo, todo lo tiene. Que nos encanta. Fíjate tú. Que cuentan hasta contigo. Bueno, lo cierto es que en este momento, Carlos, después de haber abierto el álbum de fotos, vamos a conocer a algunos de los canarios que viven por el mundo. En este caso, en Dinamarca, vamos a conocer el caso de Olmo Britos, un ingeniero de 28 años de edad que se fue hasta allí precisamente para estudiar un máster. Pero bueno, que al final decidió quedarse porque las condiciones laborales eran tan buenas, lleva cuatro años y medio hasta allí. Y nosotros vamos a aprovechar para saludarlo, Olmo. Muy buenas tardes. Oye, ¿es eso cierto de que es un país extremadamente silencioso? Hola, buenas tardes. Pues sí, confirmo, Dinamarca es un país bastante silencioso. A veces es demasiado silencioso, especialmente para un canario que está acostumbrado a que hay una guagua en la que están todos los asientos libres y se sienten a tu lado cuando tú a lo mejor querrías estar solo. Pero aquí pasa todo lo contrario. Aunque haya un asiento libre, no se te sienta y nadie te habla, ni aunque te hayas caído de la bici delante de un grupo de 20 personas. Oye, Olmo, yo te quiero preguntar por el tiempo. ¿Cómo se vive en un país tan frío? Al final un canario se termina por acostumbrar. Bueno, yo siempre he dicho que el frío es difícil de llevar, pero la falta de luz es todavía peor. Existe la forma de adaptarte a esta cultura vikinga, que es, por ejemplo, hacer baños de frío, meterse en el agua del mar. Y después de hacerlo unas 10 a 20 veces, te aseguro que uno se va acostumbrando poco a poco. El cuerpo se acostumbra a lo que le he hecho. Olmo, muchas gracias por estar con nosotros en el Aventurate por el Mundo de hoy. Es hora de jugar. Y espero... ¿Por qué me miras a mí? No, no, yo no miro a nadie, simplemente porque espero que se le haya pegado a cierta presentadora de este programa, lo de la educación danesa. Pero tú no te sientas presionada. Ah, no, porque como hay tantas presentadoras en este programa, pues mira... ¿Presentadoras? Vamos a jugar al suceder, ya lo saben ustedes, le di a mis compañeros una afirmación y ellos tienen que decidir si sucede en Dinamarca o en otro país del mundo. La primera es esta, su bandera es la más antigua del mundo y las dos opciones que les doy son Dinamarca o Egipto, compañero. Egipto. Voy a decir Dinamarca. Vale, vamos a resolver a ver cuál es la respuesta correcta, claro. Pues la respuesta correcta es Dinamarca, Pedro, muy bien, has estado muy fino porque es que la bandera de Dinamarca, Wendy, es un paño, ahí la está viendo de color, con una cruz nórdica blanca. Se considera que es la más antigua del mundo, pero la de Egipto no estaba tan desencaminada a Wendy Fuentes, se creó en 1984. Vamos allá, segunda oportunidad, no empieces a revolverte. Es el país con más estrellas Michelin, las opciones que les doy son Dinamarca o Francia. Francia. Francia, los dos dicen Francia y la respuesta correcta es... Efectivamente, Francia. Dinamarca tiene 29 estrellas Michelin, pero es que ojito, porque Francia tiene 774 estrellas Michelin, ahí es nada. Comer es un sacadero de perra. Un sacadero de perra. Depende de donde uno vaya. Ah, esto es lo que hay. Tercera afirmación, seguimos. Tiene la ciudad más pequeña del mundo y las opciones que les doy son Dinamarca o Croacia. Venga, creo que ustedes pueden. Estas tampoco voy a dejar. Voy a decir Dinamarca, pero no sé por qué me da a mí que es Croacia. Vale. Y Wendy Fuentes dice que... Pues iba a decir Croacia, porque si a él le da que es Croacia, es Croacia. Pues a ella le da por el otro lado. Vamos a ver cuál es lo que es. A ver, yo lo conozco. La respuesta correcta es Croacia. Claro que sí. Pues mira, me la pusiste en bandeja para que... Para que veas tú. Para que veas tú. Qué buen compañero. Qué bueno. Por lo bueno que soy. Hoy está sembrado. Hoy está sembrado. Su amigo Pedro hoy está sembradito. Ojo, se llama... La ciudad. Y está en Croacia. Su tamaño es de 100 metros de longitud. Nada más. Vamos con la cuarta. ¿Qué es? Esta. Tiene el parque de atracciones más antiguo del mundo y las opciones que les doy son Dinamarca o China. Ah. Venga. Esta está complicada, eh, advierto. Ok, yo me pongo a pensar en situaciones, en contextos, pero... China. Yo voy a... Wendy Puentes se lanza y dice China. Yo voy a decir Dinamarca. Y me dio por ahí. Y me dio por ahí. Y la respuesta correcta es... Me dio por ahí. Vamos. Pues en mi caso, si me da por ahí, no vayas por ahí. Porque ese no es el camino. El nombre no lo pienso decir porque era tan complicado que ni siquiera lo apunte, también te lo digo, de pronunciar, ¿vale? Se creó en 1958 y también en Dinamarca nació el segundo parque de atracciones más antiguo del mundo, que este sí lo sé decir, Tivoli Gardens. Ah, oh, claro. Porque yo sé inglés, no danés. Es por eso. Idiomas, idiomas. Oye, tengo muchísimas ganas de ir a Dinamarca, de verdad, porque me encantan los países nórdicos y solo he estado en Suecia, pero Dinamarca me llama muchísimo la atención. Y después de lo de hoy, más aún. Sí, nos ha gustado mucho este viaje, la verdad. Carlos Ventura, gracias como siempre, porque nos hemos aventurado. Gracias a ti por venir. Qué gusto de viajar sin moverse. Y gratis. Sí, gratis. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ay, Dios, qué bien lo hemos pasado. La verdad que en este viaje, seis minutos pasan de la una del mediodía y toca, señoras y señores, pedirle a nuestro pueblo regidor que entre. Los chocos de la suerte. Querido Pablo, que toca concursar, que hoy no nos has venido a visitar. No, no, no. Venga, vamos a empezar ya con nuestro Juega y Gana de hoy, a ver si repartimos un poquito de alegría. Siete minutos pasan de la una de la tarde y saludamos a Carlos Marrero. Muy buenas tardes. Marcos, Marcos, perdóname. Marcos, estás ahí. Hola, ¿con quién podemos hablar? Muy buenas. Hola, sí. Hola, muy buenas. Marcos, perdóname que te cambié el nombre. Buenos días. Muy buenas. ¿De qué parte nos llamas? ¿Marcos? Bueno, yo no sé si nos escucha bien. Marcos no sabe si nos escucha bien. Mira, te vamos a pedir, Marcos, si nos estás escuchando, que bajes el botón. El volumen de la tele, ¿vale? Para que nos escuches mejor a nosotros por la llamada telefónica. Eso. ¿Vale? Marcos, ¿tú estás ahí? Sí, sí. Vale, ahora te escuchamos mejor. Venga, ¿desde qué punto de la isla de Gran Canaria nos llamas? De la Vega de San Mateo. De la Vega de San Mateo. Bueno, Marcos, venga, no te hacemos esperar más. Vamos con esa primera cifra. El 1. El 1. Venga, marcamos el 1. Nos ha costado un poquito, Marcos, pero no pasa nada. Lo importante es que ya estamos ya jugando. Venga, vamos a desvelar el 1. Ponte. Bueno, empezamos bien. Seguimos, segunda cifra. ¿Qué camino cogemos? El camino, el 5. El 5, venga. Estaba pensando a ver qué estrategia seguir. Si tienes mejor intuición que la mía. Bueno, Marcos, porque hoy no me ha ido nada bien con mis intuiciones. Vamos a desvelar el 5. Bueno. Ay, qué bien pinta. Pues parece que sí. Marcos, seguimos. Siguiente cifra. El 9. El 9, claro que sí. Venga, marcamos el 9. Pues lo marcamos. Y vamos a ver. Marcos. Sí. Espera, espera. No desvelen todavía. Si tocara algo, ¿en qué lo gastaría? Bueno, igual hacemos una comidita por ahí. Claro que sí. Con la familia, con los amigos. Al final es un poquito de dinero que se puede emplear en eso, en pasarlo bien con los nuestros, con los más allegados. Venga. Número 9. Señoras y señores, desvelamos la casilla número 9. Bien. Vamos, Marcos. Marcos, enhorabuena. Oye, empezamos ahí un poco regulero entre el nombre y la conexión, pero oye, nos ha salido bien al final, que es lo importante. Vale. Bueno, Marcos, ahora tienes que elegir uno de los tres sobres que tengo en la mano. Tengo el 1, el 2 y el 3. Cada vez los coloco peor, pero no pasa nada. Cualquiera de estos tres y en cada uno de ellos hay un premio. El 2. Venga. La verdad que la gente, los concursantes, les encanta el 2. Pablo, el regidor se ríe porque como nunca coloco bien los sobres. Es que es complicado con la tabla y los sobres. Menos mal que tú me entiendes. Mira, el otro día, vamos. Bueno, Marcos, nos ha tocado 50 euritos. Oye, no está nada mal, ¿eh? Bueno. Todos, todos buenos. Pero hay una opción. Podemos seguir jugando con nuestro panel, eligiendo una cifra para encontrar, bueno, pues distintas huchas que van a aparecer ahora en la parte inferior de sus pantallas. Si encontramos la primera, que es una hucha sin más, pues nos quedaríamos con esos 50 euros. Si encontramos esa hucha con estrellitas, podríamos duplicar esos 50 euros. Al final podrías llevarte 100 euros. Pero si nos encontramos la última, que es esa hucha rota, lo perderíamos todo. Además, Marcos, aprovecho para decirte, el panel se presenta muy bien y te voy a decir por qué. Hay dos que perderíamos todo, pero los demás son buenos y muy buenos. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones de duplicar o de seguir con los 50 euros. Y el dinero es tuyo ya, así que la última palabra la tienes tú. ¿Seguimos jugando o nos quedamos como estamos? Nos plantamos. Nos plantamos, bueno. Más vale pájaro en mano que cientos volando, dice. Exacto. Esos 50 euros son para ti ya, se van para la vega de San Mateo, pero vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si hubiésemos jugado, ¿qué número hubieses elegido de nuestro panel? Del 1 al 9, a ver, ¿qué número hubiéramos elegido? Pues el 6. El 6. Esto es una prueba, a ver, ¿qué había en el 6? Venga, vamos a desvelarlo. Pues mira, fenomenal. Lo mejor que hiciste. Hiciste bien porque si no le hubieses perdido esos 50 euros, Marcos. Así que fenomenal, muy buena jugada. Un abrazo muy fuerte para la vega de San Mateo. Y muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Bueno, nos alegramos de... ¿Para la comidita da? ¿Para la comidita da? Sí. Oye, que uno se... Oye, es que así, entre familia, claro que sí. Bueno, avanzamos en este punto. Nos vamos a hacer eco de la denuncia que hacen los vecinos del Paseo de las Gaviotas en Pozo Izquierdo, en la isla de Gran Canaria. Denuncian el mal estado en el que se encuentra el paseo. Por dos cuestiones bien claras, la presencia de aguas fecales y también los problemas de accesibilidad que tienen algunos vecinos. Y especialmente estos vecinos tienen problemas de movilidad reducida. Ilenia Santana, cuéntanos. Sí, Wendy, una situación de la que ya están hartos estos vecinos de Pozo Izquierdo, porque llevan años luchando por la rehabilitación de esta avenida de las Gaviotas. Y esas promesas, pues, no llegan. Nosotros nos hemos venido con un grupo representativo, pues, de estas casas. Nos dicen que a esta hora, pues, no se han podido juntar todos, pero que son muchos más los que aseguran que ya necesitan una solución. Me voy a venir con Carmen. Carmen, vete por aquí, porque primero me gustaría enseñar principalmente cómo está el acceso a esta avenida. Por aquí podemos ver cómo está toda la acera destrozada. Carmen, ¿cómo vivirás? Hola, buenas tardes. Bueno, pues, para la gente que tiene reducción, movilidad reducida, es casi imposible. Me parece que ya hemos sacado grabaciones. Pasar por aquí con una silla de ruedas o los niños pequeños para pasar con sus papás en los carros. Y es bastante difícil la situación. No es lo mejor y yo creo que se puede arreglar. Además, también, Pedro, en este caso, tú también que eres vecino, hablábamos de que no solo es lo que estamos viendo ahora mismo, que es bastante llamativo, como ustedes tienen que caminar por aquí, sino también que hay una problemática con las aguas fecales que se vierten en estas zonas. Sí, aquí, como el agua, el mar es muy fuerte, cada vez más fuerte, hay veces que en el camino nos encontramos con dos o tres tuberías estropeadas, oxidadas, y el agua yendo al mar. Entonces, para nosotros eso es muy grave, gravísimo, porque los vecinos están bañándose en la parte de abajo de la caletilla y eso llega. Entonces, sí que el agua viene bastante mal. Muros que están destruidos. Me gustaría simplemente hacerle una pregunta rápidamente a Rosa, porque hablamos de personas con movilidad reducida, Rosa, pero tú también me decías, miras que yo tengo niños y no puedo permitir que caminen por aquí solos. Sí, yo tengo dos niñas de 10 y 12 años y no las puedo dejar venir por aquí, porque tienen problemas de que se caigan y por la noche no hay alumbrado. Entonces, no pueden venir ni hacer uso de estas instalaciones. Es que es imposible. Son vecinos que viven en toda esta zona por esta tira de casas que están viendo. Es una avenida bastante larga. Tenemos esos muros que también están destrozados más adelante. Carmen, me gustaría saber, nos dicen que llevan años luchando con el Ayuntamiento para que se arregle, pero ahora mismo, ¿cuál es la situación con la institución? Ahora mismo ya han presentado un proyecto a costa. Fue devuelto porque faltaban dos pliegos que presentar, que era el estudio de las mareas y el estudio del impacto medioambiental de las obras y pendiente de que el Ayuntamiento resuelva esos dos pliegos, volverlo a presentar a costa y que costa del visto bueno. Vamos a movernos para que el resto de vecinos caminen para acá, porque como estamos viendo, incluso estos escalones también están en mal estado. Carmen, ¿ustedes confían en que esta situación llegue cuanto antes? Bueno, la solución, nosotros esperamos que el próximo año, porque si en tres meses se presentan esos dos pliegos, ¿qué más le faltaría? Costa está dispuesta a dar el visto bueno. Ya en su momento vino el alcalde con el jefe de servicio, con Valeriano, junto con el jefe de obra de la empresa que contrataron y el técnico del Ayuntamiento. No falta nada más, no veríamos más excusas, no le veríamos sentido. Harto de las excusas, como decimos, nosotros también hemos pedido, voy a hacerme a un lado para que se pueda ver la cantidad de vecinos que han venido a acompañarnos, hemos pedido la versión al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, que lo que nos dice es exactamente lo que ha dicho Carmen, que ahí ahora mismo está todo en trámite y que se está caminando, pero al no depender todo del Ayuntamiento, pues están obligados a seguir los tiempos también de otras administraciones. Gracias, Ylenia. Pues ojalá todos esos trámites se agilicen y lleguen esas soluciones por fin a esos vecinos de Pozo Izquierdo en la isla de Gran Canaria. Bueno, nosotros 1 y 16, en este momento nos vamos a ir hasta la Pedanía de la Torre, es una de las localidades afectadas tras el paso de la dana por la provincia de Valencia. Nos vamos a ir en directo hasta allí con Kevin Gutiérrez, que es compañero del programa de Esta Casa Entre Nosotras, que acaba de llegar a esa zona cero de la provincia de Valencia. Kevin, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Creo que además está siguiendo la labor muy de cerca de voluntarios que han llegado desde Canarias. Cuéntanos. Sí, muy buenas tardes, compañeros. Pues como decías, Pedro, me encuentro en la Pedanía de la Torre, en una de las zonas más afectadas con el paso de la dana aquí en Valencia. Y en concreto, como están viendo, todavía están los vecinos de esta localidad pues un poco haciendo acopio, limpiando, viendo un poquito esos desperfectos que todavía tienen que cuantificar. Yo me encuentro aquí en el interior de esta casa porque, como bien decías, me he venido con un grupo de voluntarios de la Asociación de Emergencias Emmerland de la isla de Lanzarote, que ha venido hasta aquí desde el primer día, no lo ha dudado, y se han venido hasta aquí para ayudar a todas las personas afectadas. Y tenemos con nosotros a su director de recursos, a Rubén López. Rubén, no lo dudaron. No, no, no. Desde el minuto uno sabíamos que esto era una catástrofe y decidimos coger el primer barco que salía y venir para acá. Bueno, y estamos en esta casa porque hasta ahora mismo acaba de entrar en colaboración con los bomberos de Valencia para ayudar a una vecina que se encuentra aquí afectada y que tiene un problema que, aún habiendo pasado más de una semana, todavía sigue saliendo agua. Sí, además el problema que tiene es un riesgo de colazo estructural en la zona del patio trasero. Hemos procedido a balizarlo y a decirle a la señora que no pueda ceder. Los compañeros de bomberos de Valencia están ahora mismo valorando el techo porque también hay riesgo de desprendimiento y al final hay que tomar medidas preventivas para que no sigan pasando accidentes. Bueno, Rubén, tú has estado a pie de campo desde primera hora. Para todas aquellas personas que nos estén viendo, para todas esas personas que nos están viendo a través de la ventana de la televisión canaria y quieran ayudar a las personas que están afectadas aquí en Valencia con la dana, ¿cómo se puede ayudar? Bien. Pues yo creo que siguiendo las informaciones que sean verídicas y según las necesidades que tengan, aportarle lo que los vecinos de Valencia necesiten. Y si alguno se anima, pues la verdad que nosotros hemos visto que aquí el tema del trabajo de limpieza por parte de voluntarios, de gente totalmente que cruza todos los días ese puente, es un trabajo indescriptible que le dan apoyo. Ahora, por ejemplo, aquí le podrían estar dando apoyo a esta señora, desalojo, limpiar y tener una saludabilidad para poder volver a residir aquí, ¿no? Bueno, te queda ese llamamiento hecho, esa aclaración de cómo podemos ayudar a todas las personas que estén afectadas por esta dana aquí en Valencia. Pero además, compañeros, estamos dentro de una vivienda que vamos a hablar con su propietaria, pero las imágenes todavía una semana más tarde, pues ven. Ven en la pared todavía la marca de hasta dónde llegó el agua. Incluso aquí estamos viendo un cuarto de baño, que si el compañero Miguel se los puede enseñar. Nos contaba la vecina que la fuerza del agua arrancó el mueble del baño, que mira, por ahí lo podemos estar viendo. Y además tenemos con nosotros aquí a la vecina, que se llama María José Cobos. María José, ¿cómo viviste esta dana? Pues, como todos los vecinos, muy mal, muy mal. Fue caer cuatro gotas y sin seguida cae el agua por todos los sitios. A mí me pilló en Cedaví, fui a comprar. Yo no sabía ni que había alarma ni nada de nada. Me voy a comprar como una persona normal, me voy al supermercado y antes de llegar al supermercado empieza a caer cuatro gotas. Y de pronto ya le digo, el agua llegaba a los primeros pisos de un edificio. Me metí en un edificio, me quedé ahí a dormir hasta las 12 de la madrugada y cuando bajó un poquito el nivel del agua, me puse a salir, porque aquello era una ratonera. Entonces, con mi marido con un brazo roto, la clavícula que se la había roto, la perra, porque la llevábamos para pasearla, y yo, pues, con la luz del móvil, anumbrándome y viendo que los coches se los llevaba, los hundía, los coches encima de los bancos. Fue una película de terror, de terror que yo todavía vivo todas las noches. Una pesadilla continua. Bueno, María José, pero también me contabas que estás, me contabas antes de comenzar esta conexión en directo que estabas muy emocionada por la ayuda que has recibido. Ayuda como la de Rubén, me contabas que mucha gente joven venía hasta aquí. Por supuesto. Estoy muy agradecida a la gente joven que ha venido a ayudarnos y a echarnos una mano día a día, porque ha sido impresionante el puente lleno de gente. Rubén también ha venido y nos ha ayudado, porque es en demasía la gente que pide ayuda, porque si estáis animados podéis venir a Valencia y ayudarnos un poquito, que tenemos faena. Bueno, ¿y tú cómo afectada en primera persona? ¿Cómo, para todos los espectadores que nos están viendo, cómo te podemos ayudar? Pues yo he ido a que me dieran una ayuda, no una ayuda de 500 euros, porque también me vendría bien, ¿vale? Pero para que reestructurara un poquito la casa, lo que es una cama, lo que es una nevera, que me hace mucha falta una nevera, una cama, unas sillas y un televisor. No pido más que me ayuden a hacer la cocina. Con los 6.000 euros que dan, me vendría estupendísimo. Bueno, María José, está Wendy de Plató que quiere hacerte una pregunta. Dime, compañera. Bueno, precisamente, sé que comentaba que había anotado esa ayuda. Y que le doy gracias a Dios por estar viva. Que al final es un buen sentimiento de todos los vecinos. Quería preguntarte a ti directamente, Kevin, sabemos que has llegado esta misma mañana, ¿y qué valoración haces? ¿Te impresiona más de lo que pensabas con lo que te has encontrado? Bueno, compañera, yo no quiero irme a la frase hecha y esto que escuchamos en los medios todos los días de... No es lo mismo estar aquí que verlo por televisión, pero es que es impresionante el nivel de destrucción que cuando llegas a la zona de Paiporta, cuando llegas a toda esta zona a ser afectada, es impresionante. Ha pasado más de una semana y todavía, bueno, aunque como nos contaba María Jesús, todavía tenemos ayuda, ya los vecinos nos están ayudando, pues todavía hay mucho trabajo por hacer y hay muchas manos que se están sumando. Como decía Wendy, yo llegué esta misma mañana, hace tres horas que llegué y el avión venía cargado de canarios que venían a colaborar y a ayudar a todas estas personas, pero es una situación dantesca y un escenario al que, como profesional, yo creo que nunca me he enfrentado, pero es una... Nunca será lo mismo, nunca voy a ser capaz de describirlo aquí delante de todos ustedes de toda Canaria como lo estoy viviendo yo aquí. Gracias, Kevin. Enseguida volveremos contigo para seguir conociendo más historias en esos municipios que se han visto afectados por la Dana. Vemos que nuestro compañero Kevin lleva mascarillas porque desde luego la situación ahí es grave después de tantos días en los que se han acumulado, bueno, pues lodo, escombros y demás en serio. Luego vamos a volver hasta ahí, hasta Valencia, para conocer, bueno, pues la última hora de esos trabajos también de muchos canarios que se han desplegado allí para hacer ese trabajo. Nosotros a esta hora, una y veintidós, avanzamos algunos de los contenidos que veremos en pocos minutos aquí en Ponte al Día. Les vamos a contar la historia de uno de los delincuentes internacionales más buscados, un criminal irlandés que ha sido protagonista de la última operación de la Guardia Civil en Canarias. Su nombre, Gary Hatch. Enseguida vamos a analizar todos sus pasos con Carlota Barcala que es periodista de sucesos del diario La Provincia. Además, hoy en Ponte al Día también les vamos a hablar del concepto productivitis. Es el resultado de querer ser lo más productivo posible, de estar prácticamente todo el tiempo ocupado y ¿qué pasa? Que si paramos y descansamos hoy es que nos sentimos culpables, que nos sentimos mal. Hoy les vamos a ofrecer una herramienta, una práctica para huir de este peligroso fenómeno como por ejemplo caminar silenciosamente. Rosy Polín. Muchas veces no desconectamos del trabajo. Eso se le llama productivitis. Pero ¿cómo podemos salir de ellos? ¿Cómo podemos desconectar? Pues hoy en tan solo unos minutos a través del entrenador José nos enseña cómo ser más felices fuera del trabajo. Que sí, que sí, que se puede hacer, que se puede hacer. Entonces unos minutos lo vemos aquí en Ponte al Día. Uno de cada diez alumnos en Canarias sufre acoso escolar. Sabemos identificar los casos y no solo a las víctimas. ¿Sabría identificar si su hijo es un acosador? ¿Hay protocolos adecuados en los centros? A continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día. Continuamos en directo en Televisión Canaria. Esto es Ponte al Día, no se me despisten. Y a continuación vamos a hablarles del enésimo caso de Trifulca en los aires y si no, fíjense en este titular. Otro pasajero conflictivo en un vuelo de Reino Unido que obliga a adelantar el aterrizaje del avión en Tenerife. Para poder atajar este episodio se requirió de la presencia de varios agentes policiales que se personaron en la aeronave justo cuando aterrizó. Desgraciadamente no hablamos de un caso aislado y precisamente en los últimos días hemos visto varios episodios similares que además se han viralizado. que sí, que es el turno de Bikram de Adley. Bueno, suena volar de macaco y parece que algunos sacan pasear su instinto animal cuando se sube a un avión. Si no, fíjate lo que pasó hace unos días. Vamos a verlo. Un vuelo que iba desde Brasil hasta Panamá. Tripulación y pasajeros tienen que reducir a este pasajero y tú dirás ¿por qué? Porque estaba intentando abrir una de las puertas en pleno vuelo. Fíjate cómo quedó ese pasajero conflictivo que tuvo que enfrentarse a todos los viajeros allí. Pensé que era por una pelea, por lo típico, ¿no? El servicio que siempre hay quejas pero vamos que eso... Se pasó. Se pasó, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjate, ¿cómo quedó la cara toda roja? Yo me abalancho, me abalanzo arriba, me abalanzo arriba de este señor porque imagínate el miedo que puede pasar el resto del pasaje. Por supuesto. Pero bueno, no solo los pasajeros provocan estos sustos sino observen y escuchen lo que pasó hace unos días en Chile. Como ven, algo golpea en esa hélice. ¿Sabrías decirme, Wendy, lo que es? Lo hemos ralentizado y ahora ya lo hemos parado. Es una mochila, sí, una maleta que estaba ahí en esa avioneta, la compuerta no estaba bien cerrada y fíjate, se chocó contra esa hélice. Por un momento pensé, bueno, pues algún pájaro o algo, no sé, que a esas alturas, pero efectivamente, no pasó nada. No pasó nada, afortunadamente. A ver, en un avión comercial, esto no pasa, pero bueno, esto fue una avioneta pequeña y pasó. Bueno, de Chile, nos vamos a Houston porque tenemos un problema. Fíjense, en este helicóptero estaba intentando aterrizar cuando se choca contra esta avioneta. Tú dirás, después de este susto, pues pasó alguna desgracia. Pues afortunadamente, nadie resultó herido. En la avioneta estaba aparcada, no había nadie y el piloto del helicóptero milagrosamente salvó su vida sin un solo racuño, Wendy. Bueno, si es verdad que al final en la aeronave terminó bien puestita, a pesar de los trompos que dio, mareado terminó seguro, pero que podía haber sido muchísimo peor. Muchísimo peor, ¿no? Él fue y comió con su familia. Qué nervios tiene. Bueno, yo no sé. Aunque me he montado en helicóptero, tres veces en mi vida. Y sí es verdad que la impresión de cuando despega y cuando aterriza tiene que ser impresionante cuando lo hace de esa manera, que pierde el control completamente. También perdieron el control en este vuelo en la India. Tú miras por qué. Vamos a verlo. Fíjate, un incendio en este avión, en uno de los motores, provocó que tuvieran que desalojar a todos los pasajeros que iban dentro. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad porque los pocos que respiraron ese humo fueron trasladados a un hospital cerca. Bueno, al menos un final mucho más amable del que podía haber sido. Me están gustando las historias de hoy que se viralizan precisamente porque los finales están terminando bien. son buenos. Y bueno, ahora cambiamos de tema de tono y de fondo y nos vamos a la imagen del día. Venga. Hoy nos lleva hasta Lanzarote. Liberadas 18 personas víctimas de explotación sexual en una operación contra la trata de la isla colegera. Las captaban en Colombia, en su país de origen y luego, una vez aquí, les quitaban la documentación y los obligaban a prostituirse. Han detenido a 18 personas, 11 en Badajoz y 7 en Lanzarote. Bueno, pues una noticia que es importante visibilizar y que se sigan denunciando este tipo de situaciones y que se puedan liberar todas estas mujeres que captaban, como bien decías, en Colombia. Bikram Yerley, gracias como siempre por todos los contenidos virales. A ustedes. Hasta mañana. Somos humanos. Ay, Dios, que mañana toca somos humanos. A ver quién mañana cae en la sección de Bikram. Mirá, no me da. Momento para continuar con más asuntos, Pedro. Sí, seguimos avanzando para volver nuevamente a esa protectora de animales ADEPAC en la isla de Tenerife. Nos llevan contando durante todo el programa la crítica situación a la que se enfrentan por la falta de mantenimiento y por la falta de ingresos. Y es que, Naomi, verá, estamos hablando de 300 perros que podrían estar en peligro. Volvemos contigo. Sí, seguimos en ADEPAC y ya antes les adelantábamos que el problema de la alimentación de los perros no era el único y a Jaira estamos ahora mismo en una de las zonas del albergue donde ahora mismo estamos viendo cómo está completamente anegada esta zona que lleva años con el desbordamiento del pozo a donde van todas esas aguas residuales de los excrementos de los perros. pues sí, esto como ya bien están viendo lo están viendo y oliendo. Sí, el olor es insoportable. Es insoportable. Pues por aquí tienen si los perros los quisieran salir a tener su zona de ocio y recreo tendrían que hacerlo aquí. Estas aguas están pasándose al camino produciendo bastantes conflictos vecinales. Los trabajadores están aquí trabajando con este foco de infección. Los perros no pueden salir y ahora pregunto yo el año pasado nos quitaron una obra de un millón de euros para arreglar todo este albergue como han visto ustedes que les he enseñado numerosas incidencias. Otra cosa gravísima que está pasando es que aquí en ese muro que está allí está el cuarto de los contadores. Esta filtración de estas aguas se ha metido dentro del cuarto de los contadores con el riesgo que supone para los trabajadores y se está quemando tenemos media instalación del albergue quemada porque el agua ha entrado. No sé qué quieren que nos quememos aquí quieren que cojamos una infección de ir a ingresarnos quieren que los perros se nos enfermen para sacrificarlo porque no ha venido nadie esto es una obra de emergencia esto no es una puerta que tenga un fechillo o no tenga un fechillo esto es una vergüenza nosotros no queremos venir a la televisión tenemos que venir a la televisión porque si desde el 1 de febrero que estuvo aquí el consejero que nos reunimos con el vicepresidente que a la presidenta le hemos mandado no sé cuántas cartas para que nos reciba y nadie viene nadie viene pero después vemos en los periódicos que el otro albergue porque esto es propiedad del cabildo desde hace años porque se cedió entonces yo digo después veo en el albergue de Tierra Blanca que si hace falta estupendo pero que le sacan una partida de 1.700.000 euros para gastos veterinarios y nosotros estamos así con esto aquí los animales los trabajadores hoy es un día que está nublado cuando aquí hay sol no se puede ni respirar hay que estar trabajando con mascarilla por favor por favor es que nos hacen a la idea Pedro Wendy del olor tan insoportable que hay precisamente en esta zona a la que estamos como ven a tan solo unos metros y a Jaira de verdad gracias por atendernos por contarnos ahora mismo la realidad que está sufriendo el albergue de ADEPAC toda la asociación de ADEPAC la protectora y es precisamente ese llamamiento que hacen para pedir ayuda para precisamente todas aquellas personas que nos estén viendo que quieran aportar también su granito de arena con donaciones pero sobre todo una solución lo antes posible para esta situación tan crítica que tienen en la protectora pues ahí queda ese llamamiento Naomi muchísimas gracias para todos aquellos que quieran ayudar con la protectora de animales esa es la situación que están viviendo evidentemente nosotros nos hemos puesto en contacto con el cabildo de Tenerife que es a quien pertenece las instalaciones y nos han dicho que la subvención correspondiente a este año se ha retrasado porque dicen desde la protectora han tardado en justificar la subvención recibida el año pasado además el cabildo tiene previsto acometer una obra en el refugio por valor aproximado de un millón de euros que se presupuestó en 2023 pero las obras no llegaron a licitarse ni el año pasado ni este por lo que están contempladas para el año que viene esta es la respuesta de la primera institución de la isla del cabildo de Tenerife bueno tras esta llamada de socorro esperemos que así sea nosotros avanzamos ay que mira que alegría que suene esto de verdad a nosotros nos da respirito sepan ustedes porque es un momento agradable que compartimos con ustedes y vámonos ya a saludar a Juan de la Rosa desde la isla de Tenerife Juan muy buenas tardes hola buenas tardes un gusto saludarte desde que punto de Tenerife Juan de la laguna muy bien la laguna bueno pues Juan venga empezamos a jugar ya primera cifra el 3 venga pues marcamos el 3 con decisión claro que si lo marcamos compañeros y lo desvelamos a ver que se encuentra detrás ponte muy bien seguimos continuamos el 3 el 6 el 6 venga marcamos el 6 no está solo ¿verdad Juan? no conmigo ah que te está chivando para que lo escuchamos de fondo venga lo desvelamos venga vamos a desvelarlo uy Juan que no ha podido ser que ha vuelto a salir ponte gracias un beso a tu hijo y gracias por ponerte en contacto con nosotros un abrazo hasta luego hasta luego gracias bueno nosotros seguimos jugando soledad desde la isla de Gran Canaria muy buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes de que parte nos llama de Gran Canaria soledad desde Teror desde Teror ay la villa de Teror que nos gusta bueno pues soledad oye partas con un poquito de ventaja ya hemos desvelado dos casillas con nuestro anterior concursante así que venga vamos con tu jugada primera cifra el 6 el 6 lo marcamos compañeros creo que soledad ha estado un poquito atenta puede ser sí desvelamos venga hay soledades de Teror ponte podemos seguir jugando claro venga siguiente número 5 el 5 10 es el único camino que le queda el único camino que muchas veces nos lleva a Teror en la época de septiembre claro que sí y ahora a ver si nos lleva siguiente y última cifra la que nos queda soledad 4 a ver si hay suerte y desvelamos ay pues no no nos ha salido bueno vamos a desvelar el panel soledad para conocer donde estaba y donde estaba a 357 aquí estaba el nombre de nuestro programa ponte al día soledad muchísimas gracias a seguir intentándolo y un abrazo para Teror magnífico pueblo Teror bueno nosotros 1 y 42 seguimos vaya programa que llevamos hoy mira yo es que estoy ansioso necesito coger un poquito de resuello pues mira pues en una magnífica playa como esta ay por favor enfoca este plano de tranquilidad de relax que gusten una maquita con el sol nos lo hemos ganado pues si pero mira te digo una cosa a veces me siento hasta mal de estar así tan relajado sin hacer nada parece que tengo que estar haciendo cosas todo el rato y a mi que me pasa lo mismo uno ya descanse y dice no que tengo que estar haciendo cosas y es precisamente de lo que le vamos a hablar a continuación del concepto productivitis que significa esto pues que hay muchas personas que tienen la necesidad de estar produciendo todo el rato de estar ocupado de estar haciendo cosas y que pasa que cuando nos relajamos en una hamaca como esta pues que nos sentimos culpables que nos sentimos mal y es precisamente de lo que les vamos a hablar a continuación nosotros hemos decidido salir a la calle para preguntar a los canarios y canarias que opinan de esto de la productivitis y les pasa ay a ver si esto es fácil de dibujar pero es que espérate que porque estoy atendiendo también aquí para hacer los rótulos y el jefe encima me está llamando que estrés es que no tengo ni tiempo para beberme un zumo con mis amigos pero que opina la gente en la calle vamos a comprobarlo adiós chicos me voy a trabajar un rato cuando estás trabajando y tienes ahí un poquito de descanso te sientes culpable por nada para nada todo depende de cada uno las pausas que cojas tú culpable ¿por qué? si tú sabes el trabajo que tienes que hacer culpa no hay hay responsabilidad mira que te veo que tengo prisa espérate 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 que te veo con mucha prisa arreglando papeles que acabas saliendo corriendo del trabajo pero vamos a ver corriendo del trabajo de eso mismo ¿por qué tanta prisa? porque es que no me da tiempo entre el trabajo y ahora arreglar papeles de mi madre y demás es aquí con el corre corre siempre igual pero cuando descansas cuando llegas a tu humilde morada ¿no dejas el trabajo atrás? no mi niña yo soy autónomo y no me queda otra que está todo el día dándole vueltas y vueltas a la cabeza esto es un sin parar este muchacho no puede seguir así tan joven y con tanto estrés esta mujer está moviendo las manos mucho hola señora disculpe corte perdona te llamo luego mira y me hacen caso y todo ya ya pim pa pim pa el trabajo es necesario pero no podemos vivir para trabajar hay que trabajar ¿es así como se dice? no no a mi no me sale bien los refrán eso creo yo tampoco para los refrán soy bueno trabajar para vivir no es solo eso no es solo trabajar 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 para vivir hay que vivir y trabajar lo he hecho bien Francis está mal es vivir para trabajar no trabajar para vivir trabajar para vivir a ver si alguien sabe es que Francis está todo el día trabajando y entonces él no sabe distinguirlo tampoco la productividad le encanta tampoco sabe en cualquier sitio que esté tiene que estar a gusto de verdad una cosa yo como hablo con el corazón y no hablo con el... un buen compañero vamos a tomar te cojo la cámara y... no 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 vamos a tomar un café no sé a cualquier sitio porque necesito que me cuentes cómo se hace eso pero vamos sí pero sin cámara mira que hablas bueno al final todos hemos pecado alguna vez de eso de productivitis al final no me sale imagínate productivitis sí exacto bueno el caso que por qué nos pasa esto cómo podemos evitarlo vamos a saludar ya a Carmen García que es psicóloga Carmen qué tal muy buenas tardes buenas tardes hola qué tal buenas tardes Carmen esto quiere decir que no toleramos bien el descanso eso quiere decir que estamos muy estresados en la sociedad que vivimos tenemos un nivel de ansiedad muy alto y efectivamente nos sentimos culpables cuando tenemos que descansar Carmen en este sentido también de alguna manera nos sentimos arrastrados por la vorágine de cosas que hacer de las redes sociales del día a día del yo aquí con la de cosas que tengo que hacer que a veces esta frase también nos ensombrece un poco claro en esto hay dos tipos de causas por así decirlo existen motivos personales y sociales en los sociales yo creo que las redes sociales tienen un peso muy importante porque todo el mundo cuelga en las redes sociales el escaparate lo que queremos que se vea y hay muchísima gente que cuelga que son personas muy exitosas porque se levantan a las 5 de la mañana se acuestan a las 12 de la noche y no paran en todo el salto día entonces eso parece que tenemos que hacer eso y luego están las razones personales que es que tener muchas cosas que hacer y hacerlas y cumplirlas hace que nos sintamos bien con nosotros mismos que nos suba la autoestima y que nos sintamos como más realizados aunque esto por supuesto es un error Carmen nos quedamos sin tiempo pero una pregunta rápida hay que parar la máquina para producir ¿verdad? también hay que descansar brevemente sin ninguna duda cuando no paramos la máquina no somos capaces de producir adecuadamente porque enfermamos nos quedamos con ese mensaje Carmen gracias como siempre un abrazo gracias un abrazo bueno pues tras los mensajes de Carmen nosotros le vamos a poner a disposición de todos ustedes una nueva herramienta también para desconectar y es lo que se ha venido a denominar como el silent walking que no es otra cosa que caminar en silencio una caminata en silencio dejar todo atrás incluso hasta el teléfono móvil para conectar con nuestro entorno y desconectar y olvidarnos del trabajo y del estrés Rosy Polín y es que lo venimos diciendo hay que desconectar del trabajo pero de verdad pues sí efectivamente hay que desconectar del trabajo pero un momento pero ¿cómo? pero ¿cómo? no me cortes no te corto no te corto pero vamos a hacer ejercicio vamos a caminar lo primero y súper importante es quitarnos la tecnología y el móvil ¿vale? porque eso nos distrae mucho vale pero no me cortes no te corto pero vamos a ir caminando ¿vale? y es muy importante que tú vayas contando la respiración y siendo consciente de lo que quieres hacer que es entrenar por ejemplo por ejemplo la respiración esto ¿no? sí exacto puede ser así pero como vamos a estar caminando espérate es que me vienen pensamientos a la cabeza del trabajo salí antes y ahora el jefe me va a decir tal cual tengo que hacer un montón de cosas y yo aquí respirando no te preocupes es súper importante entender que estás aquí y ahora tienes que tomarte este ratito para ti porque si tú desconectas vas a conectar después todavía con más ganas si tú estás pensando no estás haciendo ninguna de las dos cosas ni estás entrenando ni estás haciendo lo que tienes que hacer luego entonces es súper importante entrenar desconectar y entender que estamos aquí respirar y movernos conscientemente para mejorar un ratito tampoco le estamos hablando de montón oye espérate espérate que veo un chihuahua por ahí y que me gustan mucho los perros ya me estoy descentrando muy mal pues entonces volvemos otra vez aquí ves un chihuahua me gusta el perro lo veo y sigo no te concentres en el perro concéntrate en lo que tú quieres hacer ahora que es entrenar y caminar respira concentra lo que estás haciendo disfruta del paisaje por supuesto que sí y hay que intentar siempre hacer cositas diferentes puedes caminar un día dices oye en vez de la avenida voy a caminar a la playa a la playa a la montaña hacer cosas diferentes no siempre hacer lo mismo porque de esa manera también sales un poquito de la rutina y te desconectas pero siempre nos vamos a tomar un café imagínate que no estamos entrenando sino tomarnos un café o un zumo lo que ustedes quieran y cuando te ataca eso aquí los pensamientos esos del trabajo parar concerteante la respiración y decir no es el momento cambiar el chip totalmente yo le digo a la gente chip de la vida a un ladito chip JP en este momento porque vamos a entrenar entonces es súper importante que te centres en esto ¿vale? y que no estés con tus pensamientos si te vienen o ignóralo ahora mismo estás aquí para ti este ratito olvídate ahora de que existen más cosas súper importante porque si no al final no vas a ser productiva es que no estás entrenando entonces hay que entrenar y es súper importante tener en cuenta que eres consciente de lo que quieres hacer una cosa dime a ver una cosa que se me está ocurriendo a ver sorpréndeme en los trabajos no deberían en los trabajos deberían tener un espacio donde uno se libere hombre deberían cada media hora levantarse de la silla quien esté sentado y quien esté moviéndose parar a estirar o algo eso es vital debería ser vital esto es dirección por supuesto y donde puede hacer por ejemplo yoga yoga pues mira lo puedes hacer en cualquier centro o puedes hacerlo incluso tú sola en la playita lo que tú quieras pero es importante que lo hagas también en un almacén o sea que tú vayas ahora en un trastero perdón tú ahora te coges en un trastero y vas a meditar un poquito en ese trastero en el trastero pero que hago yo en el trastero un trastero meditando y así tienes un almacén claro es que tener sentido del humor siempre en la vida pues ya lo saben a meditar en un trastero bueno ya lo saben bueno no quedamos con eso que hay que desconectar y que hay que parar y no hay que sentirnos culpables a continuación van a ver en sus pantallas a nuestro siguiente protagonista se llama Jerry Hodge un criminal irlandés conocido como el monje que ha sido el protagonista de la última operación de la guardia civil contra el crimen organizado en Canarias la pasada semana está acusado de liderar una red de blanqueo de capitales desde la isla de lanzarote uno de los delincuentes irlandeses más perseguidos que estaba sentado en la isla para conocer los detalles de esa operación y de la vida de este delincuente que ahora quiere ser político está ya con nosotros Carlota Barcada que es el periodista de sucesos del diario de la provincia Carlota que tal buenas tardes quien es esta persona Carlota pues Jerry Hodge es un irlandés nació en Dublín hace 61 años el sexto de 8 hijos de una familia muy humilde con solo 10 años y aquí es donde empieza todo su currículum empieza a delinquir forma parte de una banda que se llama los Buxi Malone que luego da pie a una película que ya sabemos que la realidad ahí siempre supera la ficción y con 18 años acumula más de una treintena de detenciones y de condenas sobre todo por asaltos hurtos y robos uno de los grandes del crimen empezó jovencito pues si Carlota se cubre bien la espalda vamos a empezar por el principio porque lo cierto es que se le acusa de estar detrás de los principales y más grandes robos en Irlanda exactamente él se considera el líder del clan de los Hats gracias a estos robos aunque nunca se pudo demostrar su participación pese a que la policía irlandesa cree que fue el cerebro de ellos el primero en la década de los 80 fue el robo de casi 2 millones de libras a un furgón blindado en el centro de Dublín y en 1995 una banda de asaltantes entró en un depósito de divisas en las que se llevaron 3 millones ahí es nada en solo 10 minutos la policía como hemos dicho lo considera él el cerebro pero su participación nunca se pudo demostrar él sí que ha reconocido todos los delitos que cometió en su adolescencia dijo que tuvo que meterse en el crimen para alimentarse porque no tenía otra opción pero estos nunca los ha admitido Carlota y cómo se gana ese sobrenombre de el monje pues primero por su vida lleva una vida muy metódica muy disciplinaria bastante alejada del alcohol y de las drogas y segundo porque acaparaba los titulares de la crónica negra en Irlanda este emote se lo pone una periodista de sucesos de Irlanda precisamente por eso un poco por la contradicción de su supuesta vida delincuencial y su vida metódica en lo personal lo cierto es que hasta este apodo resulta hasta interesante para conocer la trayectoria de este individuo hablamos de su vida en Irlanda pero lo cierto es que el monje es un apasionado de España en concreto de las Islas Canarias y es ahí donde fija su residencia exacto él cumple lo que se le ha podido acusar en Irlanda libra sus batallas con la justicia y con la hacienda irlandesa y más o menos a partir de los años 2010 fija su residencia en España entre la Costa del Sol y entre Lanzarote primero bueno Montó llevó una vida bastante supuestamente fuera alejado de los delitos con una empresa de limusinas y ya decide mudarse a España donde está su gran amigo en ese momento el líder de los Kinahan el otro gran clan de la mafia irlandesa en este caso más allá de los robos están considerados los dueños del mercado de la cocaína en Europa y también del contrabando de armas todo iba bien entre ellos hasta el año 2015 convivían en paz hasta ese momento ¿y qué fue lo que pasó en ese año 2015? pues en el 2015 asesinan a Geri Hatch uno de los sobrinos del monje el asesinato se comete en Málaga en una urbanización en la que este joven 33 años vivía lo persiguen dos personas armadas y le asestan varios varios tiros Huts que en ese momento estaba en Canarias viviendo sale de su retiro porque considera que los Kinahan están detrás del asesinato de su sobrino y ahí empieza la guerra entre estas dos grandes bandas de Irlanda también los Kinahan supuestamente se toman la justicia por su mano en el fin de año de 2015 el entorno de Huts dice que intentaron asesinarlo mientras él estaba celebrando la Navidad con su familia en un pub de Lanzarote no hay pruebas al respecto de que este suceso sucediera pero sí que los tabloides irlandeses hablaron y le dieron protagonismo a partir de ahí ya sí que sí la guerra total y las trifulcas entre ambos amigos reconvertidos en enemigos también se vio involucrado un asesinato en Dublín cuéntanos cómo fue ese asesinato eso fue unos meses después de su supuesto intento de asesinato ocurrió en un hotel en Irlanda en el hotel Regency creo que estamos viendo las imágenes esos son los momentos previos al crimen se iba a celebrar un combate de boxeo era la jornada anterior en la que los dos combatientes estaban pesando ahí entraron hombres disfrazados de policías y de mujeres saltándose todos los controles para matar la policía es lo que sostiene a uno de los hijos del líder de los Kinahan precisamente por esa revancha a la muerte del sobrino se equivocan y quien muere es David Byrne uno de los que formaba parte supuestamente del clan pero no el objetivo principal que era como hemos dicho el hijo de los Kinahan la policía sostiene desde el primer momento que detrás de este ataque por el modus operandi por estar disfrazados de policías otros de mujeres está el monje él desaparece de la escena durante cinco años hasta que en el 2021 logran dar con él pero en esos cinco años llevó una vida bastante tranquila alejada completamente del mundo que se sepa del mundo delincuencial bueno lo cierto es que por lo que nos has contado yo no sé como las plataformas no le han hecho una película porque es que esto es sorprendente seguir los pasos de este individuo cinco años en detenerlo nosotros nos preguntamos que cómo pasaba desapercibido porque es que se ocultaba muy bien exactamente bueno hay que tener en cuenta que el sur de Lanzarote tiene una gran comunidad irlandesa entonces para él como para cualquier fugitivo era bastante fácil pasar desapercibido como un turista más o incluso como un jubilado ahí solo lo reconocían sus compatriotas irlandeses allí estuvo cinco años como hemos dicho viviendo sobre todo en la localidad de Tías entre Puerto del Carmen y Playa Blanca pero en el 2021 decide da un paso en falso se vuelve a Málaga con su mujer y la policía lo detiene en un italiano mientras mientras cenaba cinco años como fugitivo lo llevan a prisión lo extraditan pero ¿qué pasa? que la justicia una vez más decide absolverlo cree que las pruebas de la policía contra él no eran lo suficientemente fuertes y lo dejan en libertad estamos viendo la imagen de cómo salió de prisión tras estar unos años en un año aproximadamente en preventiva completamente demacrado no era la persona que vamos a ver posteriormente su imagen actual le pasa factura pero bueno no hay una condena desde su juventud desde los 18 años cambio radical de imagen pero claro luego vuelve a ser detenido en este caso por la Guardia Civil por liderar aquí una organización dedicada al blanqueo de capitales Carlota exactamente desde que quedó absuelto por el asesinato del Hotel Regency de Dublín hasta hasta su última aparición en los calabozos por decirlo así pasaron solamente 17 meses 17 meses otra vez de calma en Lanzarote la Guardia Civil explotó hace solo dos semanas una gran operación contra una organización criminal internacional acusada de blanqueo de capitales en la cúspide en la cúspide estaría de nuevo el monje que fue sorprendido mientras dormía en su vivienda de tías él junto a otro junto a otro británico son las cabecillas de este de este entramado en total 10 registros también en su casa de Irlanda y 9 detenciones dos de ellos el monje y su compinche ingresaron en la cárcel 10 días estuvo solamente en prisión bueno y quedó en libertad cuando lo detuvieron como termina la historia esta semana ha quedado en libertad ya para resumir el lunes queda el lunes queda en libertad y el motivo porque se va a presentar a las elecciones irlandesas quiere ser el nuevo presidente de Irlanda y derrocar al principal partido republicano de su país natal la justicia aquí ha considerado que si le impide la libertad de movimiento estaría haciendo un daño irreparable a su capacidad para ejercer el derecho de sufragio pasivo lo tienen que dejar libre una fianza eso sí de 100.000 euros y su también libertad para presentarse y para ser ahora candidato electoral vaya currículum el de este señor porque vamos lo que decía Wendidad para una serie o incluso para una trilogía Carlota muchísimas gracias por este repaso por la vida de este delincuente irlandés que también ha tenido presencia aquí en Canarias gracias como siempre gracias bueno nos ha sorprendido muchísimo porque sabíamos de esta historia pero si es cierto que desde que Carlota nos ha dado muchos más datos pues no deja de sorprendernos bueno avanzamos con más asuntos volvemos a poner la vista en el día a día en cómo siguen los valencianos superando todo lo ocurrido después de la dana y nos vamos a ir con nuestro compañero Kevin Gutiérrez enviado especial del programa entre nosotras un programa de esta casa que se ha ido esta misma mañana hasta allí para contarnos más Kevin adelante muy buenas tardes de nuevo Wendy contaba que quería ver cómo siguen luchando los valencianos los valencianos siguen luchando con una entereza digna de admiración porque a pesar de como estás viendo a mi alrededor que ha pasado más de una semana todavía hay barro en las calles vemos basura acumulada tienen que lidiar con calles que todavía están bloqueadas y que todavía no pueden circular los coches con normalidad gracias a Dios sí que es verdad que hay mucho efectivo mucho efectivo que los está ayudando a todos los vecinos de esta zona pero Wendy los compañeros de Emmerland de Lanzarote nos han traído hasta este punto en concreto porque se están encontrando con un problema clave a la hora de ayudar a todas esas personas afectadas y es el reparto de la comida hay muchas personas que como te decía que las calles están bloqueadas no pueden ir hasta los puntos oficiales de recogidas de alimentos y muchas personas mayores se ven en esa problemática que tampoco tienen a nadie que se las lleve aquí en este barrio concreto nos hemos desplazado unos kilómetros desde la primera conexión que fue la pedanía de la torre hasta aquí hasta Benetusen porque tenemos con nosotros a Verónica y a Fernando que son colaboradores bueno mejor dicho voluntarios poniendo el corazón para poner un punto de recogida de alimentos para todas las personas del barrio que no pueden salir ahora mismo de casa porque tienen problemas de movilidad pues puedan venir hasta este punto y puedan tener alimento Verónica me decías que llevas nueve días aquí al pie del cañón si empezó la dana hace nueve días y bueno pues estamos todo el rato pues eso limpiando intentando avanzar pero bueno es como que no avanzas es un día más y sigue un día más dices un día menos pero no avanzas además me decías que esto que están haciendo ustedes este punto de recogida de alimentos es una cosa fundamental porque hay muchos vecinos que no llegan exacto el punto está en la otra parte del pueblo es un pueblo pequeñito pero en estas circunstancias se hace grande sobre todo para la gente de este lado que cuando llega allí no pueden pasar los carros de compra son gente mayor la gran mayoría no tiene ascensor son cuartos sin ascensor suben cargados con bolsas porque no pueden ir todos los días a aquellos puntos y hemos encontrado a unos chicos porque nosotros en nuestra finca necesitábamos una bomba de lodo y hemos encontrado a unos chicos que decían donde podíamos dejar un punto y mi amiga y yo hemos como intentado buscar un sitio para dejar y Fernando súper amable nos ha dejado este local en este lado para poder tener un punto aquí de recogida de alimentos bueno además estamos viendo que estás haciendo una labor encomiable porque trabajas sales de tu trabajo colaboras aquí termina de achicar agua en tu casa y vienes a colaborar aquí bueno es una labor encomiable pero nos decías que Fernando ha dotado ha donado este local para que se pueda usar de punto de recogida de alimentos Fernando para todos los espectadores que nos están viendo ¿qué se necesita? ¿qué pueden traer hasta aquí? bueno aquí toda la ayuda que yo creo que será bien recibida y nada porque hay gente muy necesitada en estos momentos bueno pues ahí tenemos el llamamiento de Fernando y de Verónica toda ayuda es bien recibida todas las personas que quieran seguir colaborando pues tienen este punto aquí en Benetucen para venir a colaborar y que todos los vecinos tengan acceso a esos alimentos donados gracias Kevin en directo desde Benetucen uno de los municipios afectados por el paso de la Dana muchísimas gracias compañero mañana volveremos contigo en directo nuevamente esas zonas afectadas para ver cómo es la situación en esos momentos pero claro hablamos de ayuda ayuda que se está recogiendo aquí en Canarias pero que también cuenta con obstáculos con dificultades pero por suerte parece que al final tienen un resultado positivo feliz nos vamos hasta el barrio de la Isleta Isaías Santana cuéntanos en ese punto de recogida y aquí estamos hemos vuelto a ese lugar que conocimos a principios de semana y la verdad que nos emocionaba saber cómo estaban todos los vecinos de la Isleta involucrados trabajando ayudando para que todos tuvieran la posibilidad de tener algo que les hiciera la vida más fácil en Valencia ayer vimos un vídeo que ustedes grababan donde se les veía emocionado incluso muy triste por la situación que tenían ¿se ha solucionado? menos mal una noticia por fin gracias a Dios hay que agradecer a una persona en concreto él se llama Roberto Jerez es el presidente de transportista de Canarias que se ha puesto en contacto bueno se ha acercado él mismo y ha grabado toda la situación y fue el que nos dio la iniciativa de grabar un vídeo para poder que vaya a todos lados para poder recibir esa ayuda que hemos recibido la verdad claro es que lo duro Álvaro es que el que ayuda necesite que lo ayuden y ustedes no tenían la oportunidad de que toda esta mercancía se pudiera enviar es frustrante eso sí porque ya habíamos tenido todo esto recaudado o sea el primer paso ya estaba hecho que era que la ciudadanía respondiera a la llamada que hicimos nosotros pero después nadie respondía a nuestra llamada que en este caso era los transportes porque fue lo que más nos costó pero finalmente hemos conseguido un encargado que en este caso va a ser la empresa Boluda que los irá retirando durante los próximos días incluso los militares van a estar durante la mañana haciendo esto sí me llamaron esta mañana de la hermandad que también tengo que agradecerle y me dieron la noticia de que van a venir dos camiones de militares y se van a llevar una gran parte porque al fin y al cabo Boluda me ha dado un container que me caben 33 pales que hay bastante y el resto te digo se lo llevan los militares y otra zona que sería Telde ¿el reparto va a ser durante la jornada de hoy y mañana? sí yo voy a poner un periodo de esta semana yo espero ya que esta semana salga todo y me voy a encargar de que todo llegue bien y se reparta porque al fin y al cabo está habiendo un montón de problemas allí pero tengo esa seguridad que los que me están ayudando me dan esa confianza de sí todo va a llegar tu hermana ¿cómo se llama? Tamara Tamara Elizabeth y Álvaro ustedes son los responsables y los culpables entre comillas que esto saliera tan bien oye de parte de todos los canarios y de todos los que ven Puente al Día felicidades son un ejemplo muchas gracias sí nosotros de verdad que no pensamos que una pequeña iniciativa podía llegar a tanta gente y conseguir pues todo lo que hemos conseguido así que también darle la gracia ya no solo a nosotros sino también a la ciudadanía y a todos los voluntarios que han estado aquí durante todos estos días porque sin ellos esto tampoco sería posible faltan un par de siestas ahora para descansar sí llevamos unos días que ya no damos más pero es tanto las ganas que hay de enviar y de poder ayudar que de ahí sacamos todo todavía te emociona sí 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 porque es que a día de hoy sigo viendo gente que lo está dando todo o sea tengo gente aquí que viene desde las 9 hasta las 10 de la noche gente voluntaria entiendes y sobre todo mucha gente joven se ha visto felicidades otra vez muchas gracias buenas noticias ya por fin todo toda esta mercancía que eran alimentos medicina también muchas muchas comidas para los animalitos que hacen falta por fin va a llegar en tiempo y forma a Valencia por fin y nos alegramos muchísimo gracias a ellos también que se han encargado de organizarlo todo y bueno en este punto vamos a hacer una breve pausa a la vuelta les hablamos de acoso escolar en las aulas de Canarias hasta ahora hasta ahora uno de cada 10 alumnos en Canarias sufre acoso escolar sabemos identificar los casos y no solo a las víctimas ¿sabría identificar si su hijo es un acosador? ¿hay protocolos adecuados en los centros? a continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día ya estamos de vuelta aquí en directo en Televisión Canaria en Ponte al Día vamos a hablar ahora de acoso escolar aquí en el archipiélago en nuestras islas y tenemos varios datos al respecto porque según el último informe Pisa el archipiélago registra una tasa del 10,2% de acoso escolar estamos hablando de más del 10% del alumnado canario que ha sufrido algún tipo de acoso es una cifra que supere con creces ahí lo están viendo ese 6,5% de media nacional eso sí una nota esperanzadora dice el gobierno de Canarias en los últimos meses se ha detectado una reducción en un 44% aquí están viendo el dato en la solicitud de ayuda y de un 31% en la confirmación de casos de acoso escolar vamos a seguir analizando estos datos con Carmen Cabestán que es presidenta de la asociación no al acoso escolar Carmen ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenas tardes bueno ¿por qué el acoso escolar está tan presente aquí en el archipiélago con esos datos? ¿qué es lo que está fallando Carmen? bueno lo primero que a mí me gustaría señalar es que no sé si estamos muy de acuerdo con esos datos un 10% según el informe PISA el informe PISA creo que es sobre una población de 15 años yo tengo otro dato el reciente estudio publicado pues hace un par de días o ayer no sé si fue ayer de educando perdón de Educares Todo y de la firma Toto establece que Canarias está en un 24% dos puntos más por encima del año pasado que era un 22% nosotros lo que podemos decir es que atendemos muchos casos de Canarias y especialmente son casos de Gran Canaria en Gran Canaria no sé por qué pero hay casos muy graves que implican a colectivos a gente de colectivos vulnerables del LGTBI o de colectivos TEA y el por qué es así pues no creo que haya una razón distinta de lo que pueda haber en el resto de España realmente no creo que se dé algún hecho diferencial en este caso Carmen ¿cómo se podría revertir esta situación? ¿qué herramientas tenemos a mano? Bueno pues para nosotros con la aplicación del decálogo contra el acoso escolar que redactamos hace ya 10 años que fue presentado en el Cabildo de Tenerife por ejemplo aparte de en otras administraciones de otras comunidades que ha sido aprobado por unanimidad en el Parlamento de Cataluña y que son medidas de sentido común que si se implementan simultáneamente globalmente nosotros estamos convencidos de que a corto medio plazo acabaríamos con el con el acoso escolar una de ellas fundamental es la formación del profesorado Bueno pues nos quedamos con ese mensaje que esas medidas se apliquen lo antes posible Carmen Cabestan presidenta de la asociación no al acoso escolar muchísimas gracias por haber estado un ponte al día un saludo un placer y un abrazo para todas las islas no solamente por el tema del acoso sino también por otros temas graves que suceden Gracias Gracias Carmen Saludo Bueno Vamos a seguir hablando de este asunto en este caso vamos a conocer la historia de Aira Dorta es una joven de 27 años de edad que sufrió bullying en el centro educativo en el que estudió en Santa Cruz de Tenerife todavía aún recuerda esa etapa de su niñez donde se burlaban de ella quiere contarnos su historia ya está con nuestra compañera Naomi Vera Sí para Aira de hecho no fue una etapa sencilla la etapa escolar y ni siquiera la recuerdas como una etapa bonita de tu niña Jaira No o sea fue una etapa que yo hoy en día ya la obvio porque es que no tengo otra forma o más bien aprendí de ella y es una etapa que yo pues no la recuerdo que yo diga pues mira pues hice esto hice esto no yo prefiero decir pues de esta etapa a esta etapa pasó esto y ya está se acabó cerrar el capítulo nunca mejor dicho Aira que edad tenías cuando empezaste a sufrir pues el acoso por parte de tus compañeros pues más o menos tenía como unos 5 o 6 añitos y creo que terminó cuando me cambiaron de colegio sobre los 8 años 9 años más o menos O sea que fueron varios años sufriendo las burlas de compañeros de forma diaria Exactamente que fueron incrementando porque claro primero fueron insultos luego ya empezaron con empujones etc Llegaron incluso a agredirte físicamente Sí porque para ellos era como un juego era como pues ir en contra de la niña el objetivo por llamarlo de alguna forma entonces pues primero insultitos luego que si empujones que si tal tiradas de pelo lo típico de que pueden darte los niños y bueno pues fue complicado para mí ¿Esta situación la llegaste a denunciar a algún familiar cercano incluso también con los tutores con los profesores del centro? En mi caso con los profesores y tutores no pude denunciarlo porque ellos también por su parte tuvieron parte de culpa pero si hubiera tenido otros profesores obviamente lo hubiera denunciado a los profesores a la directora a quien fuera incluso a mis padres a mis familiares mis tíos mis abuelos a quien fuera ¿Realmente vivías con esto de forma diaria pero nadie sabía realmente lo que estabas viviendo en el colegio? Realmente no porque no tenía una atención clara como tal o sea sí me atendían a mí pero no era como que tenían claro que me estaba pasando eso sino son cosas de niños lo típico que se decía antiguamente se sigue escuchando hoy en día pero realmente esas cosas de niños pueden ir a más exactamente pueden ir a más ¿crees que es importante Aira sobre todo denunciar que los niños o niñas que ahora mismo sean víctimas de bullying en los diferentes colegios de Canarias que denuncian este tipo de situaciones? Yo creo que a la mínima se debería de al menos poner en sobreaviso porque a la mínima que te estén insultando a la mínima que te estén tirando del pelo que te estén empujando que te estén molestando en la silla puede llegar a más entonces yo pienso que a la mínima ya decirle tanto a tus padres como a los profesores como a la o a la persona que tengas más allegada que no sea a lo mejor una amiga que tengas que sea alguien de confianza ¿no? Exacto una persona con la que tengas confianza para abrirte y contarle esta situación Exactamente sí o sea no hay por qué tener miedo de contar la situación que está pasando Totalmente Aira gracias de verdad por contarnos tu caso la verdad que sin duda pues es ejemplo para que todas esas personas que nos puedan estar viendo que vean que hay solución que al final de este tipo de situaciones también se sale pero como ha dicho Aira lo más importante denunciar cualquier tipo de situación de acoso escolar ya la estemos sufriendo nosotros o en este caso seamos también partícipes de ver este tipo de situaciones en los colegios y en los centros de Canarias Gracias Naomi son palabras momentos situaciones que marcan a los niños que no se olvidan nunca Aira lo puede contar pero como decía también ella misma hay situaciones que se vuelven aún más trágicas es el caso de Kira vamos a hablar con su padre con José Manuel José Manuel ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo puede afrontar un padre una situación como esta? Como lo que ocurrió como lo que le ocurrió a tu hija no se puede? No se puede era mi única hija y bueno fuimos denunciando en el colegio que no le trataban bien pero nunca esperábamos que el desenlace fuese el suicidio eso es impensable pero con resiliencia resistiendo mucho e intentando ayudar a otros niños que están pasando por la misma situación porque el tema es muy grave y no se le da el valor de la gravedad que tiene al asunto José Manuel ustedes cuando Kira estaba sufriendo este bullying toda esta situación en casa eran conscientes intentaron hacérselo ver al centro ¿cómo detectaron que algo no estaba yendo bien? No, no no es que detectásemos es que eran denuncias constantes en el centro por escrito las tenemos todas y actualmente el centro Mañanet que es un colegio aquí que hay en Barcelona tiene una demanda puesta por nosotros por la vía civil que esperamos ganar porque yo tengo hasta un audio que encontré luego de mi hija diciendo cómo le había afectado el acoso que le habían estado haciendo un audio de voz de un trabajo que hizo y a nosotros no nos informaron de nada de pequeña lo iba denunciando nos lo iba contando todo lo íbamos denunciando de adolescente ya lo contaba todo pero al final fue la policía la que nos contó en la investigación que se abrió tras su muerte que si le estaban haciendo un acoso hombre las personas hay que tratarlas con respeto y no llamarles por emotes ni insultarles ni humillarles porque al final hasta un adulto puede caer en lo que cayó mi hija Claro, José Manuel ¿crees que en los centros educativos se está trabajando para evitar erradicar situaciones como la que vivió tu hija? no nos está trabajando hasta tal punto que yo lo vi tan claro que decidí poner una asociación que se llama Trincats contra las violencias en las escuelas ni siquiera utilizamos la palabra acoso de la cual soy presidente y tenemos abogada psicopedagogo asistente social maestros formamos partes todos de la asociación porque vemos que se está muy centrado en la parte de que los profesores no lo ven pero ese no es el problema el problema es cuando lo ven y no hacen nada o no pueden hacer nada y al final la víctima tiene que acabar saliendo del colegio y no se le hace ninguna reparación del daño o entrando por la puerta de atrás ese asunto grave o por ejemplo cuando en las campañas contra el acoso se deja toda la responsabilidad en los niños son los niños los que tienen que solucionar el problema no son los adultos son los maestros los padres y los inspectores de educación que pocas cosas están haciendo y creo que deben de hacerlo más José Manuel nos quedamos con ese mensaje te mandamos un fortísimo abrazo José Manuel López muchísimas gracias por estar en contacto gracias por atendernos si me permitís quiero dar las gracias al consejero de educación al señor Poli Suárez de ahí de Canarias con el cual voy a tener la suerte de reunirme el próximo miércoles que voy a estar en Canarias en sinapsis hablando de violencia escolar le doy las gracias porque me ha respondido muy rápido nos quedamos con ese agradecimiento gracias José Manuel gracias a continuación vamos a conocer cuáles son los medios y recursos que implementan en algunas aulas del archipiélago lo vemos con Irenia Santana ¿qué es lo que hacen ustedes cuando detectan un caso de acoso? vale detectamos un caso de acoso en primer lugar porque la familia el propio alumno o algún compañero o compañera nos lo traslada lo puede trasladar a su tutor tutora a la directora director algún profesor de confianza algún miembro del equipo de convivencia una vez se traslada se informa al equipo de convivencia y la persona coordinadora de bienestar en este caso soy yo abriría el protocolo de acoso durante ese protocolo hablamos en un primer momento con la posible víctima continuamos y esto es muy muy importante hablando con el alumnado observador y me paro aquí un poquito porque digamos que son la pieza fundamental son el pilar y la clave para no solo conocer lo sucedido sino también poder pues trabajar en reconstruir el daño causado ese alumnado observador esos compañeros esos iguales y continuaríamos hablando con el presunto o presunta agresor o agresora en este caso yo entiendo que ustedes también antes de que se llegue a ese caso de acoso también realizan desde aquí un trabajo de prevención imagino que también en los últimos años han visto como quizás pues la gente pierde el miedo bueno eso me lo podrás confirmar tú ahora si pierde el miedo habla si ciertamente cada vez estamos más sensibilizados o sea todos toda la comunidad educativa la familia el alumnado y eso ayuda muchísimo a llevar a cabo esta labor de prevención muchísimas gracias por habernos atendido como vemos un protocolo que funciona y en el que llevan a cabo aquí en este colegio Claret de las Palmas de Gran Canaria mucho trabajo por hacer nosotros nos vamos se quedan ya con el Telenoticias 1 les esperamos mañana sean felices adiós